De la carta del apóstol San Pablo a los Efesios, hermanos, ustedes estaban muertos por sus delitos y pecados, porque en otro tiempo vivían según los criterios de este mundo, obedeciendo al que está al frente de las fuerzas invisibles del mal, a ese espíritu que ejerce su acción, ahora sobre los que resisten al Evangelio, entre ellos estuvimos también nosotros, pues en otro tiempo vivíamos sujetos a los instintos, deseos y pensamientos de nuestro desorden y egoísmo. Estábamos naturalmente destinados al terrible castigo de Dios como los demás. Por la misericordia y el amor de Dios son muy grandes porque nosotros estábamos muertos por nuestros pecados y Él nos dio la vida con Cristo y en Cristo. Por pura generosidad suya hemos sido salvados con Cristo y en Cristo ha resucitado con Él, nos ha reservado un sitio en el cielo. Así, en todos los tiempos, Dios muestra por medio de Cristo Jesús la incomparable riqueza de su gracia y de su bondad para con nosotros. En efecto, ustedes han sido salvados por la gracia mediante la fe. Esto no se debe a ustedes mismos, sino que es un don de Dios. Tampoco se debe a las obras para que nadie pueda presumir porque somos hechura de Dios, creados por medio de Cristo Jesús para hacer el bien de Dios que ha dispuesto que hagamos. Palabra de Dios. El Señor es nuestro dueño, el Señor es nuestro dueño. Alabemos a Dios todos los hombres, sirvamos al Señor con alegría y con júbilo entremos en su templo. El Señor es nuestro dueño, reconozcamos que el Señor es Dios, que Él fue quien nos hizo y somos su Dios, que somos su pueblo y su rebaño. El Señor es nuestro dueño, entremos por sus puertas dando gracias, crucemos por sus atrios entre himnos, entre himnos, alabando al Señor y bendiciéndolo. El Señor es nuestro dueño, porque el Señor es bueno y bendigámoslo, porque es eterna su misericordia y su felicidad y su felicidad nunca se acaba. Amén. 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 Dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Amén. 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 esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, hallándose Jesús en medio de una multitud, un hombre le dijo, Maestro, dile a mi hermano que comparta conmigo la herencia. Pero Jesús le contestó, Amigo, ¿quién me ha puesto a mí como juez en la distribución de las herencias? Y dirigiéndose a la multitud, dijo, Eviten toda clase de avaricia, porque la vida del hombre no depende de la abundancia de los bienes que posea. Después les propuso esta parábola. Un hombre rico obtuvo una gran cosecha y se puso a pensar, ¿qué haré? Porque no tengo ya dónde almacenar mi cosecha. Ya sé lo que voy a hacer. Derribaré mis graneros y construiré otros más grandes para guardar ahí mi cosecha. Y todo lo que tengo. Entonces, podré decirme, ya tienes acumulados, para muchos años vienes. Descansa, come, bebe y date la buena vida. Pero Dios le dijo, insensato, esta misma noche vas a morir. ¿Para quién serán tus bienes? Lo mismo le pasa al que amontona riquezas para sí mismo y se hace rico y no se hace rico de lo que vale ante Dios. Palabra del Señor. Siéntense, por favor. Ay, Dios mío, este tema de las herencias es muy espinoso, es como una tuna. ¿Conocen las tunas? Aquí no hay tantas tunas, pero allá en mi tierra hay muchos nopales y hay muchas tunas. Y allá en mi pueblo, Mestigacán y todos los pueblos de alrededor, hay muchas tunas. Y saben muy bien a lo que me refiero. Yo me acuerdo que mi abuelo nos cortaba tunas, nos llevaba con un palo que las cortan y con una tina, una cubeta de fierro y nos cortaba las tunas y luego nos las pelaba. Y todos los nietos, ahí estábamos esperando las tunas, porque eran muy ricas y más tempranito, porque eran frescas. Pero las tunas, aunque mi abuelito las cortaba y las limpiaba con hierba y les echaba agua y se ponía unos guantes y aunque nosotros ni las tocábamos, nos espinábamos la boca. ¿Cómo ven ustedes? ¿Verdad que sí? Porque la tuna tiene muchas espinitas chiquitititas que no se ven, pero luego cómo molestan y cómo duelen y no se las puede uno quitar. Así son las herencias. Las herencias parecen que siempre van a estar bien. Las herencias, una tuna muy sabrosa, pero llena de espinas. Y por más que los herederos sean muy conformes, siempre hay diferencias. Siempre hay diferencias. Yo ya les he dicho que ninguna persona sobre este mundo tiene derecho a reclamar una herencia. Nunca. ¿Por qué le reclamamos la herencia a nuestros padres o a nuestros hermanos? Si nuestros padres ya nos dieron la vida, ya nos cambiaron el pañal, ya nos bañaron, ya nos dieron de comer, ya nos amamantaron. ¿Qué más herencia queremos? A los que pudieron nos dieron escuela y todavía quieres la casa de tus padres. Todavía te andas peleando el rancho que ni ocupas. Un peleadero que hay en este pueblo y en aquel y en todos lados. Pero aquí nadie se pelea por una herencia, ¿o sí? ¿A poco sí? Si yo los veo, son como, tienen cara como de angelitas ustedes. Angelitos, miren, parece que casi les sale alas ya a alguno de ustedes. Y uno que otro, cuernos también. Porque en este mundo, déjenme que les digo que hay más diablos que ángeles. Nomás porque no tienen cola. Pero los cuernos yo creo que se los tapan con un sombrero o con una cachucha. Nomás les falta la cola del diablo a algunos. Por eso, miren, una de las cosas que a mí nunca me vayan a pedir un consejo porque no se los voy a dar, es el asunto de las herencias. Yo jamás doy un consejo de herencias. Y me justifico en el evangelio del día de hoy. Cuando a mí me llegan y me dicen, oiga, Padre Arturo, hable con mi hermana, mire, es muy gandalla mi hermana, mi hermano es muy gandalla, se quiere quedar con todo. Y nosotros no hayamos qué hacer. No, pues vayan con el juez, pues yo quién soy. ¿Y saben cómo me justifico yo de no dar consejos de herencias? Bien facilito. ¿Qué dice el evangelio el día de hoy? Que llegó un hombre y ¿qué le dijo a Jesús? Le dijo, oye, maestro, shh, hey, maestro, oye, tú eres muy sabio. Mira, dile a mi hermano que comparta la herencia conmigo. No, dile, no me quiere dejar nada. Mi hermano contrató un licenciado muy mañoso, perdón, un buen licenciado muy bueno. Y yo, pues, no tengo. Y me va a dejar sin nada. Dile que comparta la herencia conmigo. ¿Y qué le dijo Jesús? ¿Qué le dijo? Qué buena respuesta de Jesús. Qué bárbaro. Gracias, Señor. Con eso yo, el día que vienen a pedirme de herencia, le dijo, no, no, lárguense de aquí. Y yo, le dijo, amigo, amigo, le dijo Jesús, amigo, ¿quién me ha puesto a mí como juez en la distribución de las herencias? ¿Qué le dijo? A mí no me preguntes de las herencias. A mí también. Ninguno de ustedes, por favor, nunca me ande hablando que su hermano y que le dijo y que la hermana. No, 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 qué pleitos son esos. Yo, el día que se mueran mis padres, don Cándido y doña Josefina, que seguro me están viendo, y que mis padres han hecho bien esa costa de mucho trabajo que ellos han hecho. Ellos ya hicieron su testamento y les dije, el día que lo hagan a mí ni me chisten. Ustedes háganlo y déjenos si quieren. Y si no quieren dejarnos nada, son mis padres por siempre. No me interesa si me dejan o no me dejan. No me interesa. Porque son suyos, son sus bienes. ¿De ellos o no? Ellos sabrán si me dejan o no me dejan. Y si no me dejan, siguen siendo mis padres y los sigo viendo con el mismo gusto de siempre. ¿Por qué nuestros padres nos tienen que dejar herencia? Díganme, ¿por qué? ¿Qué obligación tienen nuestros padres de dejarnos herencia? ¿Tienen alguna obligación? Ninguna. Y mucho menos un hijo tiene derecho a exigir herencia. No. Yo les dije a mis padres, el día que ustedes falten, si yo no falto primero, el día que ustedes falten, si me dejan un cacahuate, muchas gracias. Me lo comeré con gusto. Y si no me dejan nada, muchas gracias. Y por eso el día que vienen conmigo, imagínense, bonito se va a ver el padre allá hablando con Chana y con Juana y con Fulgencio que están agarrados de las greñas. Bonito se va a ver el padre, ¿verdad? ¿Sí se va a ver bonito? Que vaya y le diga, hey, no seas tan abusivo. Oye, no seas tan... No, ¿a quién le toca eso? Primero a los padres dejar testamento, porque luego no dejan testamento y es un problemón. Si todos los viejillos y viejillas que están viendo esta misa dejaran testamento, ¿cuántos problemas evitarían en su casa? Por favor, señoras, abuelitas y abuelitos, porque muchos de los que me ven son ya abuelitos, abuelitas. Por favor, como amigo, el padre Arturo se los pide casi de rodillas. Entonces, dejen testamento, dejen testamento. No destruyan a su familia. Ustedes creen que al morir sus hijos son unas linduras de personas. No son, no son. No son una lindura de personas. Aparte, ahí ya hay nueras y hay yernos y hay nietos. ¿Verdad que sí? Y hay sobrinos. Dejen testamento y muchos problemas van a evitar. Muchos problemas y muchos gastos. Imagínense que son seis hermanos y los seis contratan a un abogado. Bueno, pues los abogados bien ganones o no. Todos van a ganar. Dejen testamento. De verdad. De todo corazón se los pido como amigo. Porque si no dejan testamento, aunque usted se muera allá en la tumba que se esté revolcando, aquí sus hijos se van a andar casi matando. De hecho, hay familias donde un hermano ha metido a la cárcel al otro o se han matado o se han gritado o se han corrido o tienen años sin hablarse por un mugroso pedazo de tierra que no pueden ponerse de acuerdo. Hagan testamento. Háganlo, por favor. ¿Cuánto cuesta un testamento? Ahorita me dijeron que mil ochocientos pesos. ¿Está caro? ¿Mil ochocientos? No. ¿Cuánto cuesta un juicio? ¿Y cuánto tiempo? ¿Y cuánto desgaste? ¿Y ponerse de acuerdo? ¿Y juntas y citas? Y un testamento es facilito. Háganme el favor de hacer eso. Y por favor, no me vengan a pedir ningún consejo de una herencia porque no, evítenme la pena que les diga, dese la vuelta y que Dios los bendiga. A mí. Y qué bueno que dijo Jesús, dije, ¿quién me ha puesto a mí como juez en la distribución de las herencias? Y dice Jesús, dice, eviten toda clase. Jesús, cuando le preguntó eso, dijo, no, yo no te voy a ayudar porque yo no en herencias no soy juez. ¿Qué suave? Ay, padre. Y luego me dice una señora un día, ay, padre, usted no se puede con usted. Para todo tiene una respuesta. Debería de ayudarnos. Con mi hermano que es muy cabezón y muy cascarrabias. Y no quiere darnos la firma. Usted es muy amigo de él. ¿Por qué no va y le saca usted la firma? Ahí le damos pa' su coca. Ah, qué coca, ni qué nada. No, 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 yo qué voy a andar yendo de eso. Y ni me platique ni nombre de la persona. No quiero mentalizarme. Yo cuando viene alguien y no me dice, padre, le voy a platicar esto y esto. Y no le digo, no me digas quién, no me digas quién. Porque yo no quiero ver a la gente mal. No me digan quién hizo eso, por favor. Quédese, traguese el nombre. No me diga. Ni la cosa que hizo tampoco. Mejor así me quedo. Para seguir viendo a la gente bien. Porque cuando uno se entera de tantas cosas de las personas, luego ya uno no los ve bien. ¿Verdad que ya no? Ya uno los ve mal. Mejor a veces no. No hay que enterarse de todo. No sean como esas chismosas que andan ahí en YouTube queriéndose enterar de todo. ¿Y con quién fue? ¿Y con quién lo viste? ¿Y a qué horas? ¿Y cómo? Ay, ¿a poco sí? A ver, ¿y fulano? No, también. ¿Qué es eso? Gente chismosa, argüendera. Todas esas personas que se andan queriendo enterar de la vida ajena terminan siendo personas muy morbosas. Morbosos. Que dan hasta miedo a rimarse. Entonces, a lo que yo quiero llegar. Jesús, cuando vio que le preguntaron de la herencia, luego dice, y luego dirigiéndose a la multitud les dijo, ¡Ey! Miren, eviten toda clase de avaricia, dice. Porque la vida del hombre no depende de la abundancia de los bienes que posea. Pero no lo entendemos. Hay una señorona que tiene el sueño muy livianito. Aparte de doña envidiosa, doña envidia, tiene el sueño muy livianito. Pero hay otra que tiene el sueño muy livianito, y es doña avaricia. La avaricia es un pecado capital, que es querer tener lo que no necesito, lo que no ocupo, y tenerlo a costa de lo que sea. Miren, cuando uno es bebé, ¿el bebé necesita dinero? ¿Un bebé han visto que necesita dinero un bebé? No. Un niño, chiquito, de unos cuatro años, tres años, como con cuánto dinero está bien contento. Hasta con un peso. Si le das un peso, él es feliz. Porque dice, voy a comprar mi chicle. Y luego ya el niño de cinco a diez años, pues ya ocupa unos cinco pesos, diez pesitos. Está contento. El padre me dio una moneda de diez pesos. Y luego la muchachita de diez a quince años, ¿cuánto ocupa más o menos? Unos veinte, cincuenta pesos. Para que esté contentita, ¿verdad? O más. Y de quince a veinte, ¿cuánto ocupan más o menos una muchachita? ¿Con cuánto estará contenta la muchachita o el muchachito? ¿Unos doscientos pesos? ¿Y la de veinte a treinta? ¿Cuánto les tiene que dar el marido para que estén contentas, mujeres? O al viejo, ¿cuánto le tienen que pagar para que esté contento? Unos quinientos. De quinientos para arriba. Y yo uno de cincuenta años, ¿cuánto ocupa ese viejo, esa mujer? Ya son miles. ¿Sí se fijan? Y por último, ¿cuánto ocupa el muerto de la caja de muertos? ¿Cuánto ocupa el muerto para estar contentito en la caja? ¿Cuánto ocupa el muerto? ¿Cuánto ocupa un muerto para estar contento? ¿Que le echen en la caja? Nada, nada, ya no ocupa nada. Ya se murió. Ya se murió. Y la gente está tan tarada que compra cajas de treinta mil pesos. Ay, ¿qué van a decir de nosotros? Ay, Dios de mi vida, si lo entierran a uno en un cartón, ganancia es. Pero somos tan avariciosos y el ser humano, algo que a mí me llena mucho de satisfacción es entender muy bien. Llegamos a este mundo encuerados y casi encuerados nos vamos. Se los digo porque el otro día había un muerto que ni calcetines llevaba. Yo dije, no, pues este pobre sí de veras lo echaron con pantalón y camisa porque ya. Pero ni calcetines tenía el muerto. Dije, mira nomás, tantos pleitos, tantos juicios, tantas ambiciones, tantos gritos, tantos sombrerazos, tantos robos para que te entierren sin calcetines. ¿Cuándo han visto un muerto que le pongan la copia del testamento, la copia de la escritura? Ay, tu tío, vele a sacar la copia de la escritura, pobrecito, no vaya a estar llorando allá en el pantalón, revolcándose ahí en la caja. Vean cómo es el ser humano, ¿no? Nace sin nada y crece, 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 se llena de ambición y va para abajo, para abajo, para abajo y se va sin nada. Por eso Jesús dice, Preocúpense por ganar bienes ante Dios. Dice, eso es lo importante. ¿Quién de ustedes tiene la vida segura? Por eso el Evangelio habla de este viejo que ya no cabía su maíz en su granero y dijo, voy a hacer otra bodega porque ya no cabe y ahora sí date la buena vida. Miren, señores, Dios no se enoja porque alguno de ustedes alguna vez se regale algún antojito. Yo les he dicho esto en otras homilías y hoy se los vuelvo a decir y se los digo con el corazón. No se priven de nada que les guste. Si les gustó ese abrigo, ese reboso, comprenselo. Si tienen ganas de una coca, tómensela. Si tienen ganas de una nieve, cómprensela. Pasó el de los cocos y se me antojó un coco, cómpratelo. Que yo quiero regalarle a la Virgen unas flores, regálasela. No estés esperando a que venga el Espíritu Santo a tocarte la puerta. Que quiero ir a ver a la Virgen de Guadalupe, a México. Tengo muchos años que no voy. Vaya, por favor. Porque la vida se acaba en un instante. Nomás, luego a mí me dicen, oiga, que fulana, que está mala. ¿Cómo si ayer la vi en misa? No, pues que tiene un dolor y que le dio un dolor y que le dio un dolor y que ya se murió. Ah. Y todos los billetitos que tenía guardados ahí en la petaquilla de 70 y más. No, pues ya los encontró la nuera y el yerno. Ya. Ya hasta se lo repartieron. Porque todos les van a hallar, ¿eh? Todo lo que tengan muy escondidito según ustedes. Para esculcar. ¿Qué trabajo es esculcar? Todo. Entonces, por favor, señores que están viendo la misa y que ya tienen 10 casas y andan peleando la onceava o la tercera o la cuarta y andan peleando terrenos que no necesitan que ni siembran personas egoístas. Fíjense, les voy a platicar. Yo, cuando, yo creo que ya vieron en YouTube el Parque Corazón Monumental. Ya lo vieron, ¿no? Un sagrado corazón que hicimos en mi pueblo monumental, hermoso, que muchas personas que están viendo la misa ya fueron. Antes de comprar ese terreno, la asociación civil y yo anduvimos buscando un terreno para poner al sagrado corazón. Pues fuimos fácil como con siete personas que según yo estimaba mucho y me estimaban mucho y les dijimos, oiga, pues, queremos que si nos vendes una hectárea, ¿cuántas hectáreas tiene en tu terreno? No, eso, ¿qué les interesa? Así me dijeron unos. Fíjate, fui y les dije, queremos, ¿cuántas hectáreas tienes tú en tu terreno? Véntenos una. ¿Qué te interesa cuántas hectáreas tengo? Otro, le dijimos y me dijo, yo no vendo ni un surco. Otro, me dijo, ¿dónde está el letrero que dice que se vende? Otro, me dijo, yo no presto ni rento ni doy ni vendo. Otro nos dijo, ni con todo el dinero de ustedes me compran una hectárea. yo me quedaba sorprendido y andábamos buscando terrenos abandonados de esos que son monte, que nadie siembra, nadie, arrumbados, pues, no, 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 de que siembra, no, 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 arrumbados allá y vendidos, no, no les pedíamos regalado y ya algunos ya casi están a punto de partir y ni así. ¿Y? Bueno, pues ya conseguimos ahí con una tía que gracias a Dios aceptó unos arroyos ahí que nadie daba un cacahuate y los convertimos en una maravilla y cuando terminamos el proyecto estos que me dijeron todo eso que me hicieron sentir muy mal me dijeron Arturo me hubieras dicho para lo que era yo hasta te regalaba puras mentiras ¿verdad que sí? Puras mentiras dejen a eso que se los cree el diablo cuando lo vean ahora que se mueran a lo que yo quiero llegar hermanos no nos enamoremos de los bienes porque vamos a dejarlo todo todo se queda mi chula hasta los lentes y lo que traes colgado te los van a quitar tu ropita tu rebosito tus chanclitas tu todo hasta lo que traes puesto te lo van a quitar se lo van a repartir y lo que no les guste lo van a quemar así de sencillo así que no dejen de disfrutar lo que Dios les dé no seamos ambiciosos permitamos que los demás si les sirve lo nuestro se sirvan que Dios les bendiga que Dios les ayude y les ilumine y les oxigene su mente cuidado con la avaricia por eso es un pecado capital cuidado hay que dar hay que saber soltar y a veces hay que regalar que Dios nos bendiga lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo querido hermano trae a Marcos trae a Marcos contigo porque me será muy útil en mis tareas a ti Kiko lo envía Efeso cuando vengas traeme el abrigo que dejé en Troade en la casa de Carpo traeme también los libros y especialmente los pergaminos Alejandro el herrero me ha hecho mucho daño el Señor le dará su merecido cuídate de él pues se ha opuesto tenazmente a nuestra predicación la primera vez que me defendí ante el tribunal nadie me ayudó todos me abandonaron que no se les tome en cuenta pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por medio para que por mi medio se proclamara claramente el mensaje de salvación y lo oyeran todos los paganos Palabra de Dios Señor que todos tus fieles te bendigan que te alaben Señor todas tus obras y que todos tus fieles te bendigan que proclamen que proclamen la gloria de tu reino y den a conocer tus maravillas Señor que muestren que muestren a los hombres tus proezas el esplendor y la gloria de tu reino tu reino tu reino Señor es para siempre y tu imperio por todas las generaciones que todos que todos tus fieles te bendigan siempre es justo el Señor en sus designios y están llenas de amor todas sus obras no está lejos de aquellos que lo buscan muy cerca está el Señor de quien lo invoca Señor que todos tus fieles te bendigan aleluya 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 yo los he elegido del mundo dice el Señor para que vayan y den fruto y su fruto permanezca aleluya 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 el Señor esté con ustedes lectura del Santo Evangelio según San Lucas aleluya aleluya vale aleluya 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 En aquel tiempo Jesús designó a otros 72 discípulos y los mandó por delante de dos en dos a todos los pueblos y lugares a donde pensaba ir. Y les dijo, la cosecha es mucha y los trabajadores pocos. Rueguen por tanto al dueño de la mía que envíe trabajadores a sus campos. Pónganse en camino, yo los envío como corderos en medio de lobos. No lleven ni dinero, ni morral, ni sandalias. No se detengan a saludar a nadie por el camino. Cuando entren en una casa, digan que la paz reine en esta casa. Y si allí hay gente amante de la paz, el deseo de paz de ustedes se cumplirá. Si no, no se cumplirá. Quédense en esa casa. Coman y beban de lo que tengan, porque el trabajador tiene derecho a su salario. No anden de casa en casa. En cualquier ciudad donde entren y lo reciban, comen lo que les den. Curen a los enfermos que haya y díganles, ya se acerca a ustedes el reino de Dios. Palabra del Señor. Siéntense un momento, por favor. Quiero hacer la homilía hoy desde San Lucas para apoyarme un poquito en lo que Él es, y en esta imagen maravillosa y antigua de San Lucas. Hay personajes bien importantes en la historia de Cristo, en los cuales Cristo se apoyó, y en los cuales Cristo se sirvió para poder hacer su obra. Cristo primero escogió 72 discípulos. De los 72 discípulos, escogió 12 apóstoles, un grupo más selecto. Y de los 12 apóstoles, Jesús como que se la llevaba muy bien con tres de ellos. ¿Quiénes eran esos tres? A ver, recuérdenme. ¿A quién le dio las llaves? Pedro. ¿Quién es el otro? Santiago y Juan. A ellos tres los llevó, por ejemplo, al monte, allá donde se transfiguró, ¿no? Ellos tres los llevó y a los otros nueve no los llevó, no los llevó, aunque eran apóstoles. Cuando Jesús muere en la cruz y resucita, les da órdenes muy precisas a los 12 apóstoles, y los 12 apóstoles se reúnen y luego llegan otros dos apóstoles. Primero llega el apóstol que suplió a Judas Iscariote, que se llamó ¿cómo? Recuérdenme ese nombre, que hoy usa mucho la gente y les ponen a sus hijos el nombre, porque se oye bonito, pero ni saben lo que significa, ridículos. Matías, aquel hombre que suplió a Judas Iscariote, ¿no? Y que fue apóstol. Después de Matías, Jesucristo escoge a otro, quizá del que más sabemos. ¿Quién es el otro? El más famoso de los apóstoles. Saulo, Saulo, que tenía como apodo Pablo. ¿Saben ustedes que la palabra Pablo es un apodo? ¿Sí sabían ustedes eso? El nombre original de San Pablo es Saulo. Y luego le van a poner Pablo como un apodito, así como que lo querían mucho. No es un apodo feo, es un apodo bonito. Y los apóstoles se van a perder. Uno se va a ir a la India, otro se va a ir a Etiopía, otro se va a ir a Marruecos, otro se va a ir a lo que hoy es Egipto, otro se va a ir a Roma, Pedro, otro va a llegar hasta lo que hoy es España, Hispania, que es Santiago, el del caballo. Y uno del que más sabemos y del que más escribió es Pablo o Saulo. Pero los apóstoles tenían un método, San Pablo tenía un método muy interesante. Llegaba a un pueblo, evangelizaba a unas familias y de esas familias escogía a uno o a dos y se los llevaba con él. Y San Pablo va a tener muchos discípulos, muchos hombres que lo siguieron y mujeres también. Entre ellos hoy encontramos muchos nombres. Por ejemplo, aparece hoy, dice, Dimas, Marcos, Tíquico, Carpo. Y hay otros más que van a aparecer en sus cartas. Pero va a aparecer uno muy interesante que se va a convertir en un discípulo de San Pablo. ¿Quién va a aparecer? Este hombre. Llamado Lucas, por ustedes. Pero su nombre original era Lucano. Su nombre era Lucano. Así se llamaba, Lucano. Le van a poner Lucas como le dicen Alex a Alejandro. ¿Verdad que sí? Por ejemplo, le dicen Alex a uno que se llama Alejandro. Bueno, se llamaba Lucano. Y le van a decir Lucas. Para ahorrarse unas palabritas. Ya ven que nos ahorramos mucho. Por ejemplo, las Josefinas. ¿Cómo les dicen? Pina o José. Doña José o Doña Pina. ¿Verdad? Siempre le buscamos. Uno se llama Jonatán y le dicen Yona. ¿Verdad que sí? Por ejemplo, siempre nos queremos ahorrar el nombrecito. Bueno, Lucano le van a decir Lucas. Entonces, va a aparecer en las cartas de San Pablo como Lucas. Pero su nombre es Lucano. Y aquel Lucas, no sabemos bien su profesión. Pero algo nos dicen. Miren, hay mucha gente muy preguntona. Que, ay Dios me libre de esa gente. Le dicen. Ay, yo tengo muchas ganas. A ver, háblenos más de San Lucas. Pues yo también quisiera saber más, señora. Pero eran aquellos tiempos tan rudimentarios. Donde no había tinta. Donde no había papel. Donde no había la capacidad de escribir tanto. No había dinero. Ni había la necesidad de escribir tanto. Entonces, realmente datos muy precisos y muy concretos de San Lucas. No los tenemos. Tenemos muy poquitos. Si usted me dice de quién era hijo. No, pues está zafado. ¿Qué preguntas son esas? Pues no, no es tan importante quiénes eran sus papás. No, no, no sabemos. No sabemos si San Lucas estaba casado o no. No sabemos. Muy pocas cosas sabemos de él. Pero algunas cosas sí las sabemos. San Pablo le va a decir, le va a llamar el médico. Entonces, suponemos que San Lucas se dedicaba a la medicina. La medicina. Hay una tradición también muy antigua. Que no está en la Biblia. Un saludo a los hermanos separados. Que ellos, nomás la Biblia. Entonces, pues para ellos no es este mensaje. Porque hay muchos datos que no están en la Biblia. Pero están en la historia. Cuando ustedes vayan a Chistokovia. Que es la capital de Polonia. Yo no he ido. Pero a ver si un día voy. En Chistokovia hay una Virgen María Negra. No sé si ustedes se acuerdan que el Papa Juan Pablo II. Tenía una Virgen Negra en su escritorio. Una Virgen María Negra. Y San Juan Pablo II. Le tenía una gran devoción. Porque es la patrona de Colombia. De Polonia. La patrona de Polonia. Y según la tradición. Esa Virgen. La pintó San Lucas. ¿Se imaginan lo que significa? Entonces, San Lucas era toda una personalidad. Era médico. Era pintor. Pero lo que más bien sabía ser San Lucas. Era escritor. El único. El libro más hermoso de todo el Nuevo Testamento. Y más bien redactado. En griego. Lo escribió San Lucas. San Lucas va a escribir cuántos libros de la Biblia. Esto es lo interesante. No los toros que le bailan. Es importante, pero no tanto. ¿Cuántos libros escribió San Lucas? ¿Quién me dice? ¿Cuántos libros escribió San Lucas? Del Nuevo Testamento. ¿Tres? ¿Dos? ¿Cinco? ¿Cuántos libros escribió San Lucas? Si ustedes ven la mano. Nomás que sabe quién se la quitó. La mano la tiene como si está agarrando una pluma. Una pluma con la que se escribía antes. Una pluma de pato. O de guajolote. Tiene la mano con una pluma. Como con una plumita. Y aquí tiene un libro. ¿Por qué lo tiene? Para que se vea bonito, chulo, San Lucas. No. ¿Cuántos libros escribió San Lucas? Del Nuevo Testamento. Díganme. No que muy católicos y que muy San Lucas. Ay, me muero por San Lucas. Y traen el pollo y lo tallan. Y sabe qué tanto traen. ¿Cuántos libros escribió San Lucas? Del Nuevo Testamento. Usted, señor, que dice que muy devoto de San Lucas. Y ni sabe ni persinarse. Dos. Para mí, para mí, son los libros más hermosos del Nuevo Testamento. Están escritos de una manera tan exquisita, tan perfecta, tan bien hecha. Que sabemos que San Lucas era un hombre estudiado. No propio de los hombres de ese tiempo. En ese tiempo, los hombres estaban preocupados por darles de comer a sus hijos. Eran agricultores, ganaderos, pescadores, obreros. Solamente el 10% de las personas de entonces sabían leer y escribir. Uno de ellos se llamaba Lucano. Y aquel hombre que era médico. Que tenía dinero. Se enamoró de Jesucristo. Y aquí viene algo bien interesante. ¿Ustedes creen que San Lucas conoció a Cristo? ¿Sí lo conoció o no? No lo conoció. Porque San Lucas no fue apóstol. Ni fue discípulo. De Cristo. San Lucas fue discípulo de San Pablo. San Pablo, cuando termina, cuando es convertido por Jesucristo, cuando va de camino de Jerusalén a Damasco, Damasco es la capital de Siria. Entonces, San Pablo iba en un caballo corriendo, no sabemos cómo, a Damasco, a hacer daño a los cristianos. Dios lo tumba al piso y lo deja ciego y lo humilla. Y para que San Pablo entienda y se convierta a Cristo. Y entonces San Pablo, en lugar de perseguir a los cristianos, se convierte en su amigo y empieza a predicar a Jesucristo incansablemente durante cuatro grandes viajes de San Pablo. Los cuatro grandes viajes. En esos viajes, San Pablo va a recorrer toda la orilla de lo que hoy es Turquía, todo lo que es Grecia, todo lo que es Israel, y va a llegar en barco hasta Roma. Cuatro viajes. Cuando San Pablo llegó a una ciudad que se llamaba Antioquía, o Antioquia, hoy la conocen como Antioquia, una ciudad de la costa de Turquía el día de hoy, en ese lugar San Pablo va a conocer a Lucas, porque se dice que de ahí era San Lucas. Le va a hablar de Jesús y San Pablo tenía una capacidad impresionante de convencer a las personas. Y San Lucas va a dejar su antigua religión, romana o griega, para seguir a Jesús. Y va a acompañar a San Pablo. San Pablo tuvo muchos discípulos, pero ninguno le aguantaba el ritmo, porque San Pablo era un hombre incansable. ¿Cuántas veces creen que estuvo San Pablo en la cárcel? Según la Sagrada Escritura, más de ocho. Y lo más maravilloso que les quiero decir, ¿saben en dónde escribió San Pablo sus cartas más hermosas? En la cárcel. Cuando San Pablo estuvo en la cárcel, escribió las cartas que nosotros hoy leemos en misa. Lectura de la carta de San Pablo a Timoteo, lectura de la carta de San Pablo a los colosenses, lectura de la carta de San Pablo a los efecios. Lo más maravilloso de San Pablo es que San Pablo va a convertir a muchos hombres muy inteligentes para Cristo. Pero lo más curioso es que ninguno le aguantaba el ritmo. ¿Conocen gente ustedes incansable? Sí hay. San Pablo, de hecho, le dice a Timoteo, fíjense, le escribe a Timoteo y le dice, Timoteo, apúrate en venir conmigo. Porque Marcos ya me dejó, el evangelista Marcos. Dimas también dice, ya solo me acompaña Lucas, nadie más. Ninguno le aguantaba el ritmo a San Pablo, porque San Pablo, fíjense, yo no sé cómo soportó San Pablo, lo golpearon en un lugar, en otro lugar lo encueraron, en otro lugar lo corrieron, en otro lugar lo escupieron, en otro lugar lo arrastraron. Y San Pablo el día siguiente amanecía y, vámonos ahora, no nos quisieron aquí en Tesalónica, ahora vámonos a Iconio. No nos quieren en Iconio, vámonos a Antioquía. No nos quieren en Antioquía, vámonos a Éfeso. Y ahí va San Pablo. Y yo creo que decía, no, este quién lo aguanta, no, yo ya me quedo aquí. El único que lo aguantó fue San Lucas. ¿Y qué hizo San Lucas? San Lucas tenía dinero. Y aquí va un mensaje para los que tienen dinero. A ver, esa gente que tiene dinero y que está viendo la misa y que nomás lo está guardando, yo no sé si para qué, si le echen un cheque en la tumba, el día que se mueran. ¿Sí les echan cheques a los muertos? El otro día enterré un muerto y le abrieron la caja completa y ni calcetines traía. Dije, este pobre muerto, si de veras, ya ni calcetines le echaron. ¿Se imaginan? Ahí va un saludo para todos los que tienen dinero. Señores, San Lucas era un hombre que tenía dinero. ¿Qué creen ustedes? Sí tenía. ¿Cómo sabemos que tenía? Cuando San Pablo lo metían a la cárcel, San Lucas, su gran amigo, sobornaba a los policías. No para sacar a San Lucas, a San Pablo, porque no lo podía sacar. Para que lo dejaran entrar en la noche. Y San Pablo llegaba con unas hojas. San Lucas llegaba con unas hojas. Sobornaba a los policías, les daba para la coca. Déjenme pasar con Pablo. Porque no lo dejaban sacarlo. Pero les decía, no, no le pido que lo saca. Déjenme entrar con él. ¿Y San Lucas? ¿Cómo estás, Pablo? Platícame de cuando fuiste a Éfeso. ¿Qué pasó en Éfeso? ¿Qué escribió San Pablo gracias a San... ¿Quién escribió Lucas gracias a San Pablo? Los hechos de los apóstoles. Los hechos de los apóstoles. San Lucas, ¿cómo supo lo que le pasó a Pablo en Éfeso? ¿Cómo supo lo que hizo Pablo en Antioquía? ¿Cómo supo lo que hizo Pablo en Roma? San Lucas tuvo dinero, pero supo en qué gastarlo. Hoy los ricos tienen dinero y no saben en qué gastarlo, y menos para las cosas de Dios. San Lucas, vamos a ver otro aspecto. ¿No están enfadados? ¿Sí aguantan más? ¿Sí aguantan más? ¿O ya me callo o quieren más? ¿Sí quieren más? ¿Sí? Antes de que se vayan a ver a todos los danzantes borrachos ahí que van a andar. Vamos a explicarles un poquito más. Y métanselo bien en la cabeza. La figura de San Lucas es como para un café católico. Es maravillosa la persona de San Lucas. Yo cuando hablo de él, me emociono. Porque San Lucas fue junto con Timoteo los únicos que le aguantaron a San Pablo. Por eso San Pablo lo va a querer mucho. En los momentos de soledad, cuando San Pablo estaba en la cárcel, el único que llegaba con una coquita ahí escondida era San Lucas. Ya llegué, Pablo. ¿Cómo estás? Ya te van a dejar libre, tranquilo. Muy bien, Lucas. Gracias por venir a acompañarme. Ahora vamos a ver otra parte de San Lucas. San Lucas escribió los hechos de los apóstoles incluso se dice antes del Evangelio. Fíjense nomás. Porque San Lucas empezó por escribir lo que había pasado. Pero yo creo que muchas personas le empezaron a decir, oye, pero tú nos hablas de los apóstoles. Pero ¿quién fue Cristo? Platícanos de Cristo. Y San Lucas dijo, híjole, yo no lo conocí. Pero San Lucas muy listo dijo, pero conozco ¿quién lo conoció? San Lucas tenía dinero y se va a dirigir a un lugar maravilloso. A una ciudad. Hoy ya no existe esa ciudad, pero existió. Era una ciudad muy importante, muy hermosa, muy antigua, llamada Éfeso. Hay un santo llamado San Juan Evangelista. ¿Se acuerdan ustedes de San Juan Evangelista? El que estuvo a los pies de la cruz de Jesús. Dicen los evangelios que cuando Cristo estaba en la cruz, ¿qué le dijo? ¿Qué le dijo Jesús a Juan? Juan, ahí está tu madre. Luego Jesús ve a su mamá, la Virgen María, y le dice, madre, ahí está tu hijo. Y dice, y desde aquel día se la llevó a vivir con él, con Juan. Juan Evangelista, según la tradición de la iglesia, dice que se fue a vivir a la ciudad de Éfeso. Y San Juan se va a convertir en obispo de Éfeso. Y ahí en Éfeso, cuando ustedes vayan, y yo ya fui, hay una capillita en una esquina que le llaman la casita de la Virgen María. Cuando San Lucas quiso conocer la vida de Jesús, ¿a dónde creen que fue San Lucas? A Éfeso. Y fue con nuestra Madre Santísima, la Virgen María, y le dijo, madre mía, qué gusto en saludarte. Quiero que me platiques de Jesús. Platícame lo que sepas. ¿Qué hizo San Lucas? ¿Por qué sabemos que la Virgen María le platicó a Lucas? ¿Cómo sabemos? Aunque San Lucas no lo dice, pero ¿cómo sabemos? Bueno, pues es muy sencillo y muy lógico. No más dos evangelistas platican la infancia de Jesús. Dos. San Mateo, al que seguramente Jesús se la platicó, y San Lucas. Pero si San Lucas no conoció a Jesús, ¿quién vivía para cuando San Lucas sacó esta información? San José ya se había muerto. Santana y San Joaquín, abuelitos de Jesús, ya se habían ido. Los reyes magos, no, pues ellos ya se habían ido allá a sus tierras. San Juan Bautista, primo de Jesús, ya le habían cortado su cabeza. Los apóstoles ya estaban uno acá, otro allá, otro más allá. San Pablo tampoco conocía la infancia de Jesús. ¿Quién es la única persona que quedaba que sabía? María. Y María le va a decir, mira, cuando el niño nació, no teníamos ni dónde naciera. Nació en una cueva, allá en Belén, allí en medio de una vaca y un burro. Y llegaron unos señores muy arreglados que eran reyes y nos trajeron tres regalos. ¿Cómo? Sí. Y luego fuimos a Jerusalén y nos esperó Ana, la profetiza Ana, y un señor llamado Simeón, bien viejillo, y cargó al niño y dijo, este niño será causa de contradicción para Israel. Y luego se nos regresábamos y se perdió el niño. Y San Lucas escribiendo. ¿Cómo supo las cosas San Lucas de la adultez de Jesús? Gracias a Pedro. Seguramente San Lucas conoció a Pedro. Y gracias a este hombre que era inteligente, que sabía leer y escribir, y que tenía dinero. Nosotros tenemos los dos libros más hermosos de todo el Nuevo Testamento. El Evangelio según San Lucas y el libro de los Hechos de los Apóstoles, donde se nos narra la vida de San Pedro, pero sobre todo la vida de San Pablo. Que Dios bendiga a San Lucas de los Hechos por aquel regalo que nos hizo tan maravilloso de escribir dos libros maravillosos que han transformado al mundo. Nunca pensó San Lucas que esos libros iban a transformar al mundo. que Dios nos bendiga en la vida de los libros de los libros. Yo aquí en YouTube tengo el curso bíblico donde hablo de los Hechos de los Apóstoles completito y el curso y las lecciones bíblicas donde hablo del Evangelio de San Lucas. Que Dios nos bendiga a todos. Discúlpenme que ya me tardé, pero yo me emociono. Tengo cuerda como para dos horas, pero si no me regañan, si me paso de la raya. Lectura de la Carta de los Apóstoles San Pablo a los Efesios Hermanos, ¿han oído hablar de la distribución de la gracia de Dios? Que se me ha confiado en favor de ustedes. Por revelación, se me dio a conocer este designio secreto que acabo de exponerles brevemente. Y al leer esto, podrán darse cuenta del conocimiento que tengo del designio secreto de Dios realizado en Cristo. Este es un designio que no había sido manifestado a los hombres en otros tiempos, pero que ha sido revelado ahora por el Espíritu a sus santos, apóstoles y profetas. Es decir, que por el Evangelio también los paganos fue herederos de la misma herencia, miembros del mismo cuerpo y partícipes de la misma promesa en Jesucristo. Y yo he sido constituido servidor de este Evangelio de un don gratuito de Dios que se me ha sido concedido con toda la eficacia de su poder. A mí, el más insignificante de todos los fieles, se me ha dado la gracia de anunciar a los paganos la incalculable riqueza que hay en Cristo y dar a conocer a todos cómo va cumpliéndose este designio de salvación oculto desde el principio de los siglos en Dios, creador de todo. Él lo dispuso así para que la multiforme sabiduría sea dada a conocer ahora por medio de la Iglesia a los espíritus celestiales según el designio eterno realizado en Cristo Jesús, nuestro Señor, por quien podemos acercarnos libre y confiadamente a Dios por medio de la fe en Cristo. Palabra de Dios. Palabra de Dios. El Señor es mi Dios y salvador. El Señor es mi Dios y salvador. El Señor es mi Dios y salvador. Con Él estoy seguro y nada temo. El Señor es mi protección y mi fuerza y ha sido mi salvación. ven gracias al Señor e invoquen su nombre. Cuenten a los pueblos sus hazañas. Proclamen que su nombre es sublime. Amén. El Señor es mi Dios y salvador. Alaben al Señor por sus proezas. Anúncienlas a toda la tierra. Griten jubilosos habitantes de Sion, porque el Dios de Israel ha sido grande con ustedes. El Señor es mi Dios y salvador. el Señor es mi Dios y salvador. Amén. Aleluya, 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 aleluya. estén preparados porque no saben a qué hora va a venir el Hijo del Hombre Aleluya 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 El Señor esté con ustedes Lectura del Santo Evangelio según San Lucas Gloria a Dios en aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos fíjense en esto si un padre de familia supiera qué hora va a venir el ladrón estaría vigilando y no dejaría que se le metiera por un boquete en su casa pero también ustedes estén preparados porque a la hora en que menos lo piensen vendrá el Hijo del Hombre entonces Pedro le preguntó a Jesús dices esta parábola solo por nosotros o por todos el Señor le respondió supongan que un administrador puesto por su amo al frente de la servidumbre con el encargo de repartirles a su tiempo los alimentos se porta con fidelidad y prudencia dichoso este siervo si el amo a su llegada lo encuentra cumpliendo con su deber yo les aseguro que lo pondrá al frente de todo lo que tiene pero si ese siervo piensa mi amo tardará en llegar y empieza a maltratar a los otros siervos y siervas a comer a beber y a embriagarse el día menos pensado y a la hora más inesperada llegará su amo y lo castigará severamente y le hará correr la misma suerte de los desleales el siervo que conociendo la voluntad de su amo no haya preparado ni hecho lo que debía recibirá muchos azotes pero el que sin conocerla haya hecho algo digno de castigo recibirá pocos al que mucho se le da se le exigirá mucho y al que mucho se le confía se le exigirá mucho más palabra del señor siéntense por favor bueno pues una de las cosas que Jesús hace en varias ocasiones en el evangelio es prevenir a las personas que él estima y prevenir a las personas que están cerca de él y hoy habla y pone el ejemplo de un padre de familia en una casa antigua hoy hoy es muy lamentable que haya muchos robos en muchos lugares y de muchas maneras pero también algo que que a mí me me sorprende es en la antigüedad las casas eran muy sencillas muchas de esas casas las hicieron con carrizos y con lodo y las echaban pues con teja de barro o con palma de esa manera vivía la gente y era a veces pues yo creo que mucho más felices que algunos que ahora tenemos unas casas muy elegantes lo que yo les quiero decir es que nuestro señor jesucristo dice fíjense bien dice si un hombre supiera a qué horas vendría el ladrón dice estaría vigilando y no se le dejaría que se le metiera por un boquete el ladrón dice pero también ustedes estén preparados porque a la hora en que menos lo piensen vendrá el hijo del hombre si un padre de familia supiera a qué hora va a venir el ladrón un padre de familia se tiene que preocupar por cuidar a su esposa a sus hijos a su ganado sus pertenencias y a él mismo y yo creo que nadie quiere un robo nadie quiere pasar por un robo aparte de que da miedo que alguien llegue y me golpeé o alguien llegue y se meta a mi propiedad pues voy a perder posesiones que quizá con mucho trabajo yo he conseguido o he ganado entonces nuestro señor jesucristo dice velen y estén preparados porque a la hora que menos lo piensen el ladrón va a medir y va a abrir un hoyo y se va a meter dice si supiera a qué hora va a venir el ladrón estaría listo pensando bueno hoy los padres de familia tienen muy protegido su hogar de hecho hoy hay casas y en muchas casas hasta cámaras allá o no es verdad es muy común ver uno va a algunas áreas algunas zonas de algunas ciudades y uno ve cámaras ahí afuera donde estacionan el auto donde entran donde salen incluso hay cámaras adentro por si algún ratero se mete por eso son las cámaras no tienen otra razón de ser esas personas están prevenidas pero a veces aún con cámaras los ladrones se meten y roban y no los agarran por ningún motivo lo que el evangelio nos dice es que velemos y estemos preparados miren el día de hoy el peligro más grande que existe no es perder una computadora un celular unas joyas el peligro más fuerte señores es el que sus hijos pierdan valores que venga un ladrón y le quite valores díganme cuáles valores se han perdido hoy por descuido de los padres alguien me puede decir algún valor que vemos que casi está extinguido en los jóvenes de hoy el respeto el respeto que abarca muchas cosas el respeto que abarca desde saludar por ejemplo hoy hay muchos jóvenes que no saludan ni siquiera voltean la mirada van en su mundo o van agachados o van viendo para otro lado el respeto que incluye saludar a los demás por ejemplo ya ni siquiera saludan a los conocidos no yo conozco muy pocos jóvenes que saludan a los desconocidos entre ellos si se dan abrazos y se agarran del cabello y se aprietan y se dan otro abrazo si pero al desconocido al que nunca han visto al que ven caminando por la calle son contados los jóvenes que voltean incluso no te saludan incluso no te responden el saludo quiere decir que ese padre de familia y esa madre de familia que deberían de estar al pendiente de que no lleguen y abran un boquete en su hogar y se metan y le roben lo más importante que podemos tener en una casa que son los valores de un hogar el respeto que más incluye el respeto hoy a cualquier persona se le hace fácil robar son contadas las personas que dicen me encontré esta cartera incluso si yo sé que es tuyo me hago tonto y no te lo doy ese también es el respeto a los bienes ajenos incluso hay un dicho muy fuerte que dice cría cuervos y te sacarán los ojos yo he conocido una de las cosas que a mí me dio mucha tristeza que me platicaron un señor un día me platicó con mucha tristeza ya se murió ese señor y me platicó así un día allá en mi pueblo yo estaba ahí a gusto comiendo y ella me dijo ¿cómo estás Arturo? ¿cómo te ha ido? muy bien ¿cómo ha estado? y ella me dijo oye ¿cómo te ha ido? muy buena gente de esos señores muy buenas personas ¿no? y y estábamos platicando y salió el tema de que de que había ido al juzgado me dijo fíjate Arturo dice yo pensé que me iba a ir de este mundo más tranquilo pero me pasó algo muy feo dice hace poco me denunció mi propio hijo por una propiedad él se fue a Estados Unidos y construyó un cuartito de esa casa que tengo yo ahí en esta propiedad es una casa muy grande y sí él me ayudó a construir un cuartito entonces pues yo le dije hijo pues espérate a que me muera y ya te quedas con el cuartito y con toda la casa yo te lo voy a dejar en el testamento no te preocupes no, no, no yo quiero ahorita porque tengo cupo tengo necesidad de dinero pues no tengo para pagarte no, no tengo hijo nomás vivo de mi pensioncita tú lo sabes no, no te puedo pagar hijo y si tuviera te lo pagaba no, pero que bueno no se le ocurre al hijo ir a denunciar a su propio padre ante el juzgado ¿cómo ven ustedes eso? ¿cria cuervos? pues tuvo que ir el papá en una en un juzgado en un juicio contratar un abogado para defenderse de su hijito dice padre no hay peor cosa que estar frente a un juez defendiéndome ante mi hijo ¿se imagina padre cómo estoy? le dije no me imagino me da mucha tristeza que alguien se atreva a hacer eso ¿no? al último pues le ganó el papá porque es mío ¿verdad? está a mi nombre está a mi nombre y bueno el señor de eso se murió unos años después le empezó una enfermedad y se murió de eso y al final el hijo pues se quedó con todo y vendió todo y una vez yo yo platicando con él decía no mi papá fue muy malo le dije deberías estar agradecido qué tristeza que pienses eso de tu padre qué tristeza un hombre tan bueno tu padre pero esa gente no entiende se abrió un boquete y el papá miren los papás hoy están ¿qué otra cosa se ha perdido en una familia? ¿qué se ha metido? ¿cómo se metió Satanás en esa casa? a ver ustedes que viven en una casa yo sé muchas cosas pero ¿qué se ha perdido en la casa? se ha perdido mucho la convivencia ya no convivimos uno está en el celular otro llega tarde porque el trabajo no le permite llegar a comer o a cenar otra este ya se apartó ya quiere vivir en un departamento ella sola o el solo otro tiene un trabajo a una hora y el otro otro trabajo a otra hora y la mamá a otra hora y entonces ese comedor que está ahí ya solamente se usa una vez a la semana todos juntos con el celular en la mano hemos perdido el valor tan maravilloso de platicar como madre como hija como hermano como padre como sobrino los que estamos más viejos crecimos sin celular y muchas veces estábamos en la mesa platicando con nuestros propios padres horas completas ¿se acuerdan? un chocolate y un bolillo era suficiente para estar platicando y platicábamos y nos desvelábamos con mucho gusto hoy se ha perdido el valor de la convivencia familiar en muchas casas yo les doy un consejo hermanos esto que dice dice un padre de familia si supiera que a veces va a venir el ladrón estaría al pendiente para que no se le meta por un boquete hoy el diablo se les mete por la puerta ya no abre un boquete ya no lo necesita abrir hay muchas casas que están abiertas puertas y ventanas al diablo y se mete y ha logrado con distractores como el celular como el internet como los dos trabajos de sus padres como los estudios de sus hijos romper con la convivencia pero escúchenme muy bien el ser humano por naturaleza necesita convivir todos ustedes necesitan platicar dialogar sentarse a que alguien los escuche o escuchar a alguien y sus hijos como su papá nunca tiene tiempo ni su mamá con quien creen que platican con sus amigos o amigas de su edad o con alguien que encuentran en las redes sociales muchos de los cuales son unos pervertidos quien le da consejo a una niña otra niña y por eso la amiga en lugar de preguntarle a su padre le pregunta a su amiga el niño en lugar de preguntarle a su padre le pregunta a otro de su edad y le dice oye como ves fíjate que fulano me invitó droga y me dijo que no se siente nada que la pruebe y el otro niño y el otro niño que le dice pues pruébala pues sí verdad sí y no continuemos con la historia porque hoy los niños o los jóvenes platican con otros jóvenes cosas que deberían de hablar con sus padres o por lo menos con una persona adulta a la que le tengan confianza por ejemplo que otra cosa hemos perdido mucho en los hogares ese boquete del que habla el evangelio por el cual el diablo ya se metió hasta la cocina otra cosa que ustedes acuerden la confianza también la confianza se ha perdido mucho en nuestros padres ya los jóvenes de hoy lo que les decía ahorita ya no tienen confianza en su padre o en su madre a veces ya la novia el novio la amiga o el amigo saben más que sus propios padres de sus hijos de verdad si ustedes le pidieran el celular a sus hijos para revisar el whatsapp si se los prestarían quien se atrevería señoras a decirle a su hijo préstame tu teléfono y voy a revisar tu whatsapp ahorita mismo no lo borres préstamelo no creo que se lo presten a su mamá una vez yo vi una escena de ese tipo una mamá pidiéndole a su hija el whatsapp el teléfono el whatsapp y le dijo me lo vas a prestar y me lo vas a prestar y ahí estaba y la hija mejor lo agarró y lo rompió el celular lo rompió ahí lo azotó en el piso y lo brincó sobre él no te lo voy a prestar porque que le están diciendo a una mamá no te tengo confianza o ando mal no quiero que tú veas mamá o papá exactamente esa es la respuesta es muy doloroso pero es la respuesta ¿no? y por qué recurrimos al whatsapp por qué recurrimos a personas que no vemos todos los días bueno porque tenemos desconfianza en nuestro padre en nuestro padre yo muchachitos que están viendo esta misa los más chiquitos que están aquí conmigo que son monaguillos y los que están viendo la misa que son jovencitos y que son niños muchachos muchachas quien más los va a comprender son su mamá y su papá y si no le tienen confianza a su papá porque es muy gruñón o a su mamá tienen a su abuela a su abuelita o a su abuelito yo les invito hay muchas cosas que se ocultan y terminan siendo muy trágicas platiquen con su mamá díganle aunque ustedes vean que su mamá es media gruñona media mulona son sus hijos ustedes y los va a comprender los va a escuchar y los va a ayudar ¿cuántas personas que se han suicidado no se hubieran suicidado si su mamá supiera por lo que estaba pasando su hijo ¿no? ¿poco no le ayudarían a su hijo? anduviera en lo que anduviera pero a veces las mamás y los papás sueñan viendo a sus hijos felices los ven pues que sonríen que cantan y dicen no mi hijo está muy bien mi hijo está sano pero no es cierto a veces a veces tienen un vacío muy fuerte y vuelvo al mismo a lo del evangelio que el día de hoy dice Jesús si el padre de familia supiera a qué hora se va a venir el ladrón estarían pendientes pero los papás como hoy están tan ocupados en trabajo para sacar dinero para darles esa gran vida a sus niños se olvidan que sus hijos también están en graves problemas hoy muchos muchachos van a la escuela ¿a qué hora salen de la escuela? a las dos de la tarde una de la tarde pero los papás llegan a las ocho de la noche a la casa de trabajar entonces los jovencitos están libres desde las dos hasta las ocho hasta las seis hasta las cinco ¿qué hacen en ese rato? algunos trabajan otros internet whatsapp youtube facebook viendo al padre Arturo toda la tarde los jóvenes toda la tarde viendo al padre Arturo qué esperanzas si me ven es porque su madre los hace a fuerzas que me vean pero no porque me quieran ver y esos jovencitos empiezan a tener un vacío de autoridad muy fuerte porque ya no está presente ni la mamá ni el papá y cuando los padres se dan cuenta que sus hijos tienen la droga el alcohol el sexo desenfrenado un vicio de flojera de lo que sea a veces es muy complicado atacar algo que se pudo haber prevenido todas las adicciones son enfermedades el tabaquismo el alcoholismo la la pornografía todo esto es son adicciones y son vicios que se pueden atacar mucho mejor con prevención que con curación los doctores lo dicen en un cáncer detectado a tiempo es muy curable muy curable ¿no? pero un cáncer en estado terminal es incurable así también una muchachita que empieza a coquetearle a sus amiguitos y que la invitan pues ella quiere cariño a veces sus padres no le dan nada de cariño y hay un muchacho por ahí que le da unos abrazos muy fuertes pues ¿qué va a hacer la muchachita? pues voy con mi amigo él me abraza él me comprende me escucha sí pero ¿a cambio de qué mija? hay que tener mucho cuidado señoras que están viendo esta misa esto que les hablo de esto que habla Jesús si supieran los padres de familia en qué momento va a venir el ladrón estarían al pendiente si usted señora no ha estado al pendiente de sus hijos señora señor por sus ocupaciones por mil cosas siéntese hablar con sus hijos entre más chiquitos lo haga es mejor siéntese y ya hágales esta pregunta yo me acuerdo mucho de una psicóloga que yo estimo mucho y que a una niña que estaba siendo abusada le dijo mi hija me tienes que decir a mí la verdad yo soy tu amiga y te voy a ayudar y nadie te va a hacer nada mi hija nadie si una mamá y un papá se sincera con sus hijos sus hijos les pueden decir cosas que ellos necesitan ayuda no hay niños por más que tengan dieces en la escuela eso no es no es sinónimo de que estén bien anímicamente o emocionalmente hay niños que están siendo muy maltratados abusados y no estoy hablando de abuso sexual abusos de autoridad abusos de poder abusos de conciencia abusos de otros amigos del bullying tan famoso todo esto que destruye a tantos niños a tantas jovencitas y que las hace vivir una vida una vida de terror la mamá debe de ir y seguido el papá también sentarse con su hijo y decirle hijo tienes algo malo que te esté pasando alguien alguien te está haciendo algo dímelo yo soy tu papá yo estoy yo te quiero y te voy a ayudar y quiero estar al pendiente de ti por lo menos mientras sabes lo que es la vida no vayan a hacer esto con un viejón de 40 años no no señoronas ya ya esos viejones pues si andan haciendo esas tonterías es porque por tontos pero corren mucho peligro los muchachitos los adolescentes los pubertos los muchachitos que están entre los 11 los 16 años ellos corren mucho peligro mucho 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 peligro y menores de 11 años también entonces yo les invito a los niños poquitos que ven la misa hablen con su mamá platiquen con ella denle un abrazo a su papá platiquen con su papá y los mayores que están viendo la misa los papás a muchos de ustedes los hicieron crecer sin afecto nunca nadie les dio un abrazo y les cuesta mucho abrazar a un hijo pues aunque les cueste trabajo agarren a su hijo y denle un abrazo y díganle hijo yo soy tu papá soy tu mamá y estoy aquí para ayudarte en lo que yo pueda y si tú quieres que te ayude platica conmigo yo soy el que más te puede comprender cuántos niños hoy quisieran un abrazo de su papá y no se los dan porque el papá fue criado con mucha dureza entonces el papá le cuesta mucho darle un abrazo a su hijo la mamá a veces también le cuesta a la mamá darle un abrazo a su hijo así como les dan chanclazo pues denle un abrazo alguna vez yo creo hermanos que podemos revertir esto en nuestros hijos enseñen a sus hijos a ser amables a saludar a responder el saludo a nunca robar nada a confiar en Dios pídanle mucho a Dios que les dé sabiduría a ustedes como padres o madres y aunque sus hijos necesiten mucha ayuda también deben de dejarlos libres no se trata de que sean policías de ellos se trata de que sean compañeros que los orienten y los ayuden pues que Dios nos ayude este boquete de las casas ya no se abre hoy hoy el diablo entra por la puerta por la ventana y ya no se va se queda que Dios les ayude hermanos a los que son padres o madres con nadie sus hijos va a tener tanta confianza que como ustedes denles confianza a sus hijos denles confianza platiquen con ellos y se van a asustar a veces de lo que están viviendo sus hijos y ustedes ni cuenta se daban porque las apariencias se engañan que Dios nos ayude que Dios ayude a los muchachos que están viendo la misa las muchachitas que están viendo los muchachitos y si están pasando por algo muy crítico un comienzo de alcoholismo por ejemplo algún muchachito que está empezando a tomar o una muchachita que está empezando a tomar o alguien de ustedes probó una droga por curiosidad por lo que haya sido o alguien de ustedes está siendo abusado sexualmente por alguna persona incluso un familiar cercano alguno de ustedes que le esté maltratando mucho algún maestro en la escuela de manera muy agresiva toda persona que también sienta ciertas amenazas de alguien que está siendo amenazado platique con su padre platique con su mamá ellos van a saber ayudarlos o no es así señores mayores que están aquí ellos van a saber qué hacer para que ustedes sean felices porque tienen derecho a ser felices no se guarden ese dolor que traen platiquen con su papá y platiquen con su mamá con cualquiera de los dos que más confianza tenga de la carta del apóstol san pablo a los efesios hermanos me arrodillo ante el padre de quien procede toda paternidad en el cielo y en la tierra para que conforme a los tesoros de su bondad les conceda que su espíritu los fortalezca interiormente y que cristo habite por la fe en sus corazones así arraigados y cimentados en el amor podrán comprender con todo el pueblo de dios la anchura y la longitud la altura y la profundidad del amor de cristo y experimentar ese amor que sobrepasa todo conocimiento humano para que así queden ustedes colmados con la plenitud misma de dios a él que con su poder que actúa eficazmente nosotros puede hacer infinitamente más de lo que le pedimos o entendemos les sea dada la gloria en la iglesia y en cristo jesús por todas las edades y por todos los siglos amén palabra de dios dichoso el pueblo escogido por dios dichoso el pueblo escogido por dios que los justos aclamen al señor es propio de los justos alabarlo demos gracias a dios al son del arpa que la lira acompañe nuestros cantos sincera es la palabra del señor y todas sus acciones son leales él ama la justicia y el derecho la tierra llena está de sus bondades los proyectos de dios duran por siempre los planes de su amor todos los siglos feliz sanación judio dios el señor dichos el pueblo lo que escogió por suyo cuida el señor de aquellos que lo temen y en su bondad confía los salva de la muerte y en pocas de hambre les da vida dichoso el pueblo escogido por dios aleluya 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 todo lo considero una pérdida y lo tengo por basura para ganar a Cristo y vivir unido a él aleluya el señor esté con ustedes Lectura del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos He venido a traer fuego a la tierra y cuánto desearía que ya estuviera ardiendo Tengo que recibir un bautismo y como mi angustio mientras llega ¿Piensan acaso que he venido a traer la paz a la tierra? De ningún modo, no he venido a traer la paz sino la división De aquí en adelante, de cinco que haya en una familia estarán divididos tres contra dos y dos contra tres Estará dividido el padre contra el hijo, el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre La suegra contra la nuera y la nuera contra la suegra Palabra del Señor Siéntense por favor ¿Ustedes creen que cuando Jesús se fue de este mundo Y se quedaron los doce apóstoles, los setenta y dos discípulos Y los primeros seguidores de Jesús ¿La tuvieron fácil? No, para nada fácil Para nada fácil Entonces, ¿por qué nosotros cuando vamos a la iglesia y vemos una imagen de San Juan Bautista, por ejemplo? Bien bañadito, bien limpiecito, bien rasuradito Así no fue, ¿verdad que no? ¿Por qué tenemos a la Virgen con unos vestidos bien bonita? ¿Por qué tenemos a nuestra madre se ve muy guapa la Virgen? ¿Por qué tenemos esos vitrales tan hermosos donde todos están muy contentos, muy tranquilos, muy quitados de la pena? Bueno, como que no pasa nada Como que llevan una vida de mucha tranquilidad y de mucho placer Bueno, todas esas imágenes que ustedes ven en los templos Muchas de ellas son ideales de nosotros Queremos tanto a la Virgen que la ponemos muy guapa, muy arreglada Y le ponemos sus aretes y le ponemos su velo y sus rosas y todo Queremos tanto a San Juan Bautista Fíjense, aquí hasta un plato de pozole le traen, ahí se lo ponen Y los judíos ni carne de puerco comen Pero aquí nuestro San Juan sí come carne de puerco ¿Cómo ven? Hasta un platote de pozole le arriman Yo lo he visto porque lo digo Ay, San Juan, ni a mí me traen pozole Fíjate nomás, y a ti sí Bueno, entonces, muchos de nuestras imágenes Nos recuerdan a aquellos hombres y mujeres Que hicieron maravillas y que gracias a ellos tenemos esta fe Pero a veces los pintamos de una manera Como verdaderamente no fue O fue alguna vez, pero no siempre fue así No siempre fue así Hay algunas pinturas No sé si alguna vez ustedes han ido a algún templo Con pinturas antiguas Donde se pintan imágenes de Jesús muy cruentas O sea, muy crueles Cuando él está muriendo ¿No? Hay una película Bueno, esas imágenes antiguas Hermosas pinturas A mí me encantan Ahí cuando tengan una me la regalan Y no me enojan Yo colecciono pinturas de santos O de cristos O de vírgenes antiguas Tengo bastantes Y quiero hacer un museo Y dejar ese legado para cuando me muera Entonces ahí si tienen una arrombada Pues mejor me la dan a mí Y yo la colecciono Y va a estar para siempre guardada y custodiada Pero bueno Quiero fijarme en la película de la pasión Ya vieron ustedes la película de la pasión ¿No? Dicen que la primer persona que vio esa película La primer persona que vio esa película Fue Mel Gibson Que fue el que la produjo Fue el productor Fue el que la financió Es un gran católico Mel Gibson Que también hizo la película ¿Cuál fue su película más famosa? Donde sale él ¿Eh? Corazón valiente O algo así ¿No? Creo que él fue No En la independencia de Irlanda Allá del Gran Del Reino Unido No me acuerdo de esa película Pero él sale ahí Es el protagonista Cuando estaba más joven Y Mel Gibson es un gran católico ¿No? Proveniente de irlandeses Entonces los irlandeses son muy católicos Y Y pues no tenía dinero Y quiso hacer una película De la pasión de Cristo Y logró esa película Maravillosa ¿Y quién creen que fue El primero que vio la película Con Mel Gibson? Mel Gibson invitó a alguien Y le llevó las palomitas El Papa Benedicto XVI Le dijo Tráigase la salsa Valentina Y las palomitas Su santidad Nos vamos a echar aquí Esta película A los dos No, no No hubo palomitas A lo mejor hubo palomitas No sabemos Pero ellos la vieron Dos días antes De que se estrenara A nivel mundial Y dicen que cuando Terminó la película Mel Gibson Le dijo al Papa A su santidad ¿Cómo estuvieron las palomitas? No, perdón ¿Cómo se le hizo la película? Y Y el Papa Benedicto Que era muy serio Para hablar Pocas palabras Pero todas bien dichas Le dijo Está muy cruel Pero así fue No te quedaste corto Ni te excediste Así fue Así tuvo que ser Yo le recomiendo Que cuando quieran Avivar su fe Vean esa película Y se animen Para que vean Que nuestros sufrimientos No es nada A lo que nuestro Señor Sufrió ¿Se imaginan ustedes Lo que los apóstoles Sintieron cuando Jesús Estaba en la cruz? ¿Se imaginan La decepción Que sintieron ellos? Voltearse a ver Y decir Oye Tres años De nuestra vida Muy felices Anduvimos Pero ahora Al maestro Lo mataron Y a nosotros También nos van A querer matar ¿Cómo ves? ¿Qué hacemos? ¿Nos vamos A nuestra casa Otra vez? ¿O? Qué decepción Para ellos Pero luego Jesús resucita Y les envía Y todo lo que sabemos Pero Aunque nosotros Vemos las pinturas Y las imágenes De los santos Yendo a misionar Y todo ¿Sabían ustedes Que de los doce apóstoles Que quedaron Pues Judas Iscariote Traicionó a Jesús Y se suicidó Luego Trajeron Al nuevo Al nuevo apóstol Que se llamaba ¿Cómo? Matías Al nuevo apóstol Que se llamaba Matías Que suplió a Judas Pero luego Mataron a Santiago Poco tiempo después Mataron a Santiago ¿No? Pero luego vino Al apóstol Pablo Saulo Que luego Se llamó Pablo Y sabían ustedes Que de los doce apóstoles A once los mataron ¿Sí sabían ustedes eso? Y los mataron Con crueldad Con odio Con burla No crean que murieron Como nosotros En nuestra cama Así De lo lindo Y con suero Y con alcohol Y te bañan Y te cambian El pañal Y todavía Ay Padre Arturo Ya no aguanto Estos dolores Ay ¿Por qué Dios Me castiga? Yo a una vez Una señora Que ni estaba tan mala Y nomás estaba Puje y puje Le dije Que mire señora Ojalá estuviera En una cruz Para que se empujara Como lo hace Calmada ya Tranquila Pídale a Dios Que le ayude A soportar Estos momentos De prueba Y pídale a Dios Que cuando yo Esté como usted No me queje Tanto Ay Que grosero Le digo Pues ya la quisiera Ver en la cruz Crucificada Usted Ay padre No pero los santos Ellos tenían El poder de Dios No Pues si tenían El poder de Dios Ustedes creen Que a San Pablo A San Pedro Cuando lo crucificaron De cabeza No le dolía A San Andrés Cuando lo crucificaron En una cruz En forma de X Con sus pies abiertos Y sus manos abiertas Y a todos los mártires A todos los apóstoles Los mataron Y luego a los que vinieron Después de ellos También Entonces Nosotros Somos unos católicos Bien light Así bien light 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 Así No la llevamos Tranquilo De lo lindo Hoy Hoy en día Estamos viviendo Ante muchos católicos Muy sentidos Parecen cantaritos Un cantarito Nomás le da un testerón Uno así ¿Y qué le pasa al cantarito? Se ablanda Dice Se siente Ya no sirve No se rompió Pero ya el cantarito Ya no sirve Bueno pues hoy tenemos En la iglesia Y muchas que están viendo La misa O algunas Son unos cantaritos Bien hechos Apenas van con un padre Y si el padre No hace lo que ellas dicen O como ellas dicen Cuidadito Cuidadito padre Recuerde Recuerde que usted Hoy es mi criado Perdón Hoy usted está Para servir padre Que hoy mucha gente Nos ve como unos criados Ustedes no Aquí en su pueblo No Yo aquí me siento bien Pero en algunas ciudades Hay gente tan mandona ¿Conocen alguna señora Algún señor muy mandón? Sí Que el padre es como su criado No Conmigo Troparon con piedra Aquí No van a hacer eso Porque yo no soy así con nadie ¿Por qué van a hacer conmigo así? Ahora A lo que quiero llegar es Imagínense Hoy Hoy la gente Por cualquier cosita Que alguien le diga En la iglesia Si una ministra De la comunión Va y le dice A la señora Señora Me podría hacer el favor De pasarse A la banca De atrás Porque esta banca Es para los que Se van a bautizar Uy Usted que se cree Usted es la dueña De la iglesia Seguramente Que yo llegué primero Y que yo soy amiga Del padre Arturo Y que ya Por eso uno se hace De otra religión Ay Dios de mi vida Esos cantaritos Con pies Y luego Dejan de venir A misa un año Nomás Porque el ministro De la comunión Le pidió Que si podía pagar Su celular Nomás Por eso Es que por eso Yo ya no voy A la iglesia Imagínense Nomás Porque el padre La regañó A alguien Y le dijo Oye mija Pues cuando vengas A misa Tápate Porque Ponte Aunque sea un rebozo Andas enseñando Aquí todo El espectáculo Aquí para Mucha indecencia Ay El padre Me discriminó Lo voy a denunciar Con derechos humanos Por discriminarme Por mi manera De vestir Ay mija Esa no es manera De vestir Esa es como manera De desvestirse Ya no sé Cómo van a venir A misa un día De verdad Bueno Les dice uno algo A veces Sin decirles Nomás una dice Ay el padre Me miró feo ¿Por qué me miraría feo? Mejor ya no voy A venir a la iglesia Ese padre Tiene la mirada Pesada Ey no te has visto Nomás Déjate Traigo un espejo A que veas Qué mirada Tienes tú Y desde aquí Te estoy viendo Miren hermanos El evangelio Del día de hoy Habla de esto Habla de que No va a ser fácil El seguimiento De Cristo Y de que Muchas veces No vamos a recibir Ni abrazos Ni saludos Ni bienvenidas Ni buenas palabras Muchas veces Vamos a recibir Amenazas Ataques Muchas cosas Contra nosotros Y vamos a recibirlas Sin merecerlas Sin quererlas Sin esperarlas Pero hay de nosotros Si renunciamos Dice el evangelio De aquí en adelante Por causa mía Dice Estará peleada La nuera Contra la suegra Bueno Eso no es novedad La suegra Contra la nuera Dice El hijo Contra el padre La madre Contra el hijo ¿Cuál es el problema? Las cosas de Dios Díganme ¿Quién de ustedes En su casa Todos A todos Todos les aplauden A ustedes Por estar aquí En las cosas de Dios No ¿A ustedes No los critican Por ser monaguillos? Ni cuentas se dan ¿No se burlan De ustedes Porque son monaguillos? Sí A ustedes Que me ayudan A leer No los critican Los demás Que ni leen Sí Exactamente Hasta el que me ayuda A transmitir También lo critican ¿Ustedes creen Que a mí no me muerden Hasta por debajo De la lengua? Se acaban Al padre Pero el padre Aguanta Aguanta Ya maciza Les quiero decir Hermanos Que el evangelio Del día de hoy Nos enseña Que las cosas De Dios Nos van a servir Mucho Pero también Van a ser Causa De conflicto ¿Se imaginan Ustedes La soledad Que sentían San Juan San Mateo San Pedro San Felipe Todos los apóstoles Cuando los iban A matar Cuando los metieron A la cárcel ¿Se imaginan? Como aquellos hombres Sacaron poder Y sacaron fuerzas Para seguir adelante A pesar de que la gente Los odiaba Los criticaba Y que gracias a ellos A su sacrificio A su vida Hoy estamos aquí Y tenemos una gran iglesia Y tenemos una gran fe Y tenemos una fe Muy cómoda Así que señores Los que son muy sentidos Porque Ay yo esperaba Que el padre Arturo Viniera y me saludara Aquí en la banca Y me diera un beso En la frente Y me diera tres abrazos Una vez una señora Me dijo El padre Arturo Me cae gordo Porque yo fui a saludarlo Y yo esperaba un beso Aunque sea Aquí en el cachete Yo le quise dar un beso Y él dijo que no No Pues claro que no Luego me dejan pintarrajeado Y dicen Mira al padre No Ah sí Y el problema Para quién es Pues para mí Usted qué Usted se larga Y sigue su camino No Yo soy muy cuidadoso De todo eso De hecho Me ha tocado Personas que quieren A fuerzas Que uno haga Lo que ellos dicen Y como uno no lo hace Se enojan ¿Por qué? Porque al padre De su parroquia Lo traen como un títere ¿Verdad? Pero no Yo no Señora De verdad El día que usted quiera venir Platicaremos Nos saludaremos Que Dios la bendiga Que Dios me bendiga a mí Y a seguir con nuestro trabajo Yo les invito a ustedes Hermanos Hermanos Que vienen a la iglesia Por favor Si algún día Alguien Los ha hecho sentir mal En la iglesia Porque los vio feo Porque no les dio El lugar Que ustedes querían Porque les llamaron La atención Agradezcanlo Y vean Por qué lo hicieron Porque siempre vemos Aquel que nos dijo Ay ¿Por qué me dijo Ella? ¿Quién se cree? Oye pero pues Estás con la pierna Cruzada en la iglesia Oye Estás con el celular A todo lo que da A todo lo que da de volumen Es muy normal A lo mejor ustedes dicen En el zapato Lectura de la carta del apóstol San Pablo A los efesios Hermanos En la iglesia Con amor Esfuércense En mantenerse Unidos En el espíritu Con el vínculo De la paz Porque no hay más Que un solo cuerpo Y un solo espíritu Como también Una sola Es la esperanza Del llamamiento Que ustedes Han recibido Un solo Señor Una sola fe Un solo bautismo Un solo Dios Y Padre de todos Que reina sobre todos Actúa A través De todos Y vive En todos Palabra De Dios Gracias Señor Al Señor Que te busquemos Al Señor Que te busquemos Del Señor Es la tierra Y lo que ella tiene El orbe todo Y los que en él habitan Pues él lo edificó Sobre los mares Él fue quien lo asentó Sobre los ríos Que te busquemos Al Señor Que te busquemos y que no jura en falso. Amén. Señor, que te busquemos. Este obtendrá la bendición de Dios y Dios su Salvador le hará justicia. Esta es la clase de hombres que te buscan y vienen ante ti, Dios de Jacob. Amén. Paz, Señor, que te busquemos. Aleluya, aleluya, aleluya. Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has revelado los misterios del reino a la gente sencilla. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a Dios. En aquel tiempo Jesús dijo a la multitud, cuando ustedes ven que una nube se va levantando por el poniente, enseguida dicen que va a llover y el efecto llueve. Cuando el viento sopla del sur, dicen que hará calor y así sucede. Hipócritas, si saben interpretar el aspecto que tienen el cielo y la tierra, ¿por qué no interpretan entonces los signos del tiempo presente? ¿Por qué, pues, no juzgan por ustedes mismos lo que les conviene hacer ahora? Cuando vayas con tu adversario a presentarte ante la autoridad, haz todo lo posible por llegar a un acuerdo con él en el camino. Para que no te lleve ante el juez, el juez te entregue a la policía y la policía te meta a la cárcel. Yo te aseguro que no saldrás de allí hasta que pagues el último centavo. Palabra del Señor Una de las cosas que hoy veo yo muy, muy grave en muchos católicos de todos los ambientes rurales, de ciudad, es el siguiente. Hoy los laicos, o sea, todos los que están aquí conmigo, ustedes, los bautizados, piensan que las normas de Dios solamente son para monjas y sacerdotes y obispos. Y no, señores. Ustedes también están bautizados. Y las normas que aplican para mí aplican para ustedes. No nomás yo me tengo que portar bien. Yo. No nomás yo tengo que saludar. No nomás yo tengo que compartir. No nomás yo tengo que venir a misa. Las normas mías son las normas de ustedes. Pero hoy tenemos muchos católicos que allá en la calle son egoístas, altaneros, mirones, criticones, borrachos. Ah, pero quieren que el padre no sea borracho, ni mirón, ni criticón, ni argüendero, ni nada de eso. O sea, o sea, yo porque no soy sacerdote, yo porque no soy monja, ¿puedo hacer lo que quiera? Les pregunto. Porque muchos sí lo hacen. Yo conozco laicos que son unos viles sinvergüenzas. Y me quedo corto con esa palabra. Y son bautizados y tienen la primera comunión y la confirmación. Y algunos hasta casados por la iglesia están. Bendito sea mi padre Dios. ¿Y por qué les digo yo esto? Fíjense la primera lectura. Dice, yo Pablo, dice, prisionero por la causa del Señor. Está en la cárcel San Pablo. ¿Sabían ustedes que la carta a los Efesios San Pablo la escribió en una cárcel? Dice, prisionero por la causa de Cristo. Los exhorto a que lleven una vida digna del llamamiento que han recibido. Sean siempre humildes y amables. Sean comprensivos y sopórtense mutuamente con amor. Esfuércense en mantenerse unidos. Dice, los exhorto a que lleven una vida digna del llamamiento que han recibido. Yo como sacerdote, ¿tengo que llevar una vida digna de que soy sacerdote? Claro que sí. Tengo que tener educación, tengo que tener respeto, tengo que ser amable con las personas. Pero les voy a preguntar a ustedes, ¿y porque soy sacerdote me tengo que dejar de todo mundo? Que vengan y me insulten y me griten y me avienten y me exijan. Sí, tengo que aguantar también eso. Padre, pero Jesús soportó los latigazos. Sí, claro que sí. Él nos vino a dar redención. Pero lo que usted me está pidiendo, señora, no lo puedo hacer yo. Discúlpeme ese día, no puedo. Y a uno casi lo quieren golpear. Poco han faltado algunos para quererme golpear. Y esas personas quieren que uno viva y ellos allá afuera llevan una vida muy desordenada. Yo el otro día estaba hablando con un amigo que tengo sacerdote y me decía, Arturo, yo cada día me asusto más con lo que veo, con lo que escucho. cuando me decía, cuando nosotros éramos niños no veíamos las atrocidades que ahora vemos. El otro día una señora llegó con un gato a que se lo bautizara y que si no se lo bautizaba así me iba a ir, me dijo él. Me amenazó y claro que no se lo bauticé. Eso no está bien, eso no está correcto, eso no se hace porque un gatito pues es una criatura de Dios, pero no. el bautismo no fue hecho para ellos. Dice, y eso y otras cosas, o sea, vienen y te acaban, te ofenden, te agotan y ellos llevan una vida muy desordenada, muy desordenada. Se casan con una, se divorcian y se arriman con otra y la otra con otro y otro y no hay problema y llevan una vida muy desordenada que no corresponde a lo que dice San Pablo. yo los exhorto a que lleven una vida de acuerdo al llamamiento que han recibido de Dios. Ustedes los casados vivan como casados, ¿eh? guárdense fidelidad, amor, afecto, ayuda mutua. Los que están solteros pues vivan con un llamamiento a Dios, entregados a Dios y al servicio de los demás. los que somos sacerdotes vivamos como lo que somos miembros del sacerdocio de Cristo y los que son niños y adolescentes deben de vivir también con muchas ganas de conocer a Cristo y de aprenderlo, pero hoy, hoy yo me asusto, yo no sé en unos años quién va a venir a misa. Me quedo sorprendido, me quedo impactado de ver cuántas cosas vemos contra Dios, gente gritándole a Dios, ofendiéndolo, que no llevan una vida de acuerdo a su llamamiento y este evangelio está dedicado a los laicos que se creen muy católicos y que llevan una vida muy cochina, una vida de mucha maldad donde si no me presentas tu acta de bautismo ni creo que estás bautizado porque lo que andas haciendo no es de un bautizado, lo que andas haciendo es como de un empleado de Satanás. Oye, estás bautizado tú y andas matando gente, estás bautizado seguro, oye, ¿cómo se te ocurre secuestrar a una familia? ¿Estás bautizado? ¿Sabes lo que es estar bautizado? Tus padres te llevaron y te hicieron hijo de Dios para que seas un hijo de Dios y se te note y vivas como hijo de Dios. Esas personas que engañan vendiendo, ¿qué se siente a ustedes cuando les engañan lo que les venden? Que les dicen que les están vendiendo cosas buenas y no era cierto, cosas viejas, pasadas, que no sirven. ¿Eh? Yo, aquí en Acatlán venden muchas velas, fíjense, y muchas, hacen mucha costura. ¿Qué sentiría yo una señora que viene desde lejos, dice, el padre Arturo nos dijo que aquí en Acatlán hacen buenos sirios, vengo por uno de esos que ustedes hacen a mano y le sacan una vela por allá arrombada que tenían, allá nomás le quitan el polvo y se lo dan. ¿Cómo se va a ir esa persona después? Muy decepcionada, claro. ¿Por qué hay negocios que fracasan pronto? Porque engañan, porque mienten y porque no dan pilón. Cuando una persona se comporta con honradez, miren, yo algo que les voy a decir. mis padres me enseñaron mucho la honestidad, mucho la honestidad. En eso trabajaron mucho en nosotros. Cuidadito y se perdiera algo de dinero, se perdiera alguna cosa. Mis padres después de jubilarse de maestros pusieron un negocio de paletas como todo mi pueblo ha puesto negocios. Así, aquí como en Acatlán todos tejen y hacen velas, allá en mi pueblo todos hacen paletas. Todos mis primos y mis tíos por los dos lados, por el lado de mi mamá y por el lado de mi papá, todos hacen paletas, menos yo. Y bien buenas, ¿verdad? Y una de las cosas que yo aprendí de mis padres cuando yo estaba chico, cuando yo no estaba chico, ya estaba grande, todos los días pues preparan el agua fresca, por ejemplo, y se vende muy bien, pero si no se vende se tira y mañana es nueva. para nunca engañar a la gente. Eso ha hecho que su negocio les vaya muy bien y mucha gente les compre. Cuando ustedes van a una fonda, luego saben si la comida es del día o no, si se sabe o no se sabe, al probarla o al ver. Yo una vez fui a un lugar y tenía ganas de mole y la señora tenía hasta casi yo creo que tenía una de comidas que tengo esto, esto y esto y esto y le dije ah pues mole, pues fue y sabe de dónde sacó una vasija y me calentó ahí en una cazuelita y dije no, entonces no es del día. No, pues ya me andaba muriendo de una tifoidea, ¿verdad? ¿Vuelverá uno ahí? No, no, no. Porque el bautizado, el bautizado como dice San Pablo, dice San Pablo estoy prisionero por la causa de Jesucristo, dice los exhorto y los invito a que vivan de acuerdo a su llamamiento que Dios les ha hecho. ¿Cuál es el problema de México, número uno? Bueno, para mí hay dos problemas en México que son los que están acabando con nuestro país. Número uno, la ausencia de Dios en muchas casas y en muchos corazones porque hay casas donde el papá o la mamá son muy religiosos pero los hijos ya no quieren saber nada de Dios. Entonces, cuando hay ausencia de Dios en una casa, eso es bien grave, bien grave, más grave de lo que se imaginan porque todos buscamos a Dios y un niño que no tiene a Dios en su casa pues lo va a encontrar en un celular, en dineritos, en vicios, etcétera. Entonces, el problema número uno, el número uno de México es la ausencia de Dios en los corazones de las personas porque si Dios existiera en nuestro corazón cumpliríamos los mandamientos. Ese es un verdadero católico, es el que cumple los mandamientos o por lo menos lo intenta. Y el problema número dos de México es que nos hemos hecho muy corruptos y muy mentirosos. Corruptos en todos los sentidos. Vendemos comida de antier, sacamos velas viejas, vendemos carros robados, traicionamos al que nos presta dinero, no le pagamos a quien nos fió, nos hemos hecho muy corruptos y muy mentirosos, muy mentirosos. Y esas dos cosas nos están acabando a todos. Ahorita ya nadie confía en nadie o sí. ¿Contestan ustedes llamadas telefónicas de números desconocidos? ¿Por qué? Por todos los corruptos que están llamando para sacar dinero con el miedo de las gentes. ¿Y por qué alguien se atreve a levantar un teléfono y llamarte a ti para sacarte dinero con mentiras? Porque no tiene temor de Dios. Volvemos a lo mismo. Si le hiciéramos caso a San Pablo donde dice yo les invito a que todos vivan de acuerdo al llamado que Dios les hizo. Yo me acuerdo todavía hace veinticinco años mi papá se dedicaba también a medir terrenos. Medía terrenos y hacía planos de terrenitos y ya iban a hacer sus escrituras. Y yo me acuerdo de aquellos hombres viejos de sombrero, bigotones. Los tratos eran con una mano. ¿Estamos tratados compadre? ¿Se acuerdan de la mano? ¿Estamos tratados compadre? ¿Sí compadre? No, no. Dame la mano compadre. Dame la mano. Estamos tratados. Y se daban la mano y se daban dos saludos me acuerdo así y luego así. Trato hecho compadre. Nos vemos en la notaría mañana pero el trato está hecho. Y por alguna cosa, no sé, llegaba mañana a la escritura y llegaba otro comprador. No, ¿cuánto te va a dar? Que me va a dar veinte mil pesos. Yo te doy treinta. No, no. Yo ya traté. Tengo, soy hombre de palabra. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo faltan hombres así hoy y mujeres? ¿Verdad que sí? ¿Cómo nos hacen falta en México personas que vivan de acuerdo al llamado de Dios? Eso es lo que nos dice San Pablo hoy. Su lectura es muy hermosa y muy sencilla pero yo les invito todos, miren, por lo menos la mitad de los que están viendo la misa que son como unos veinte mil, quince mil. Si ustedes me ayudan a volver a ser personas y si siempre han sido felicidades, nunca mentamos, nunca mentamos y si hicimos una promesa cumplamosla y si pedimos dinero prestado, paguémoslo. Tengamos palabra que cuando ustedes sean mayores digan, no, don Fulgencio, doña Chana, personas muy honorables, personas muy honestas, ¿no? Porque después van a decir, no, a esa no le prestes pero ni la mirada porque no, no paga nada, no, no, es una persona muy indeseable. Hay personas que ya en los bancos ya ni les presta nada, ¿por qué será que ya nadie les presta? Fíjense algo, algo que está pasando, a mí me da mucha pena decírselos, a veces cuando, todos los WhatsApp los reviso, pero ya no contesto porque, no, son más de 500 al día, ¿cómo le hago? No puedo, tengo muchas ocupaciones, pero últimamente me han llegado muchos mensajes de personas que van a pedir dinero prestado a un banco, a una casa de cambio, no sé a dónde y me ponen a mí como, como persona que los conozca, que los conozco, me llegan mensajes diciéndome, esta señora fulana de tal pidió un préstamo y no la podemos localizar y lo dejó a usted como referencia y no es una, ni dos, ni tres, ni cinco, ni diez, son, yo digo, ¿los de mi vida? ¿qué pasa? Claro que yo no firme nada ni nada pero me dejan a mí porque tienen mi número es público, lo dejan como referencia, fíjense nomás cuánta sinvergüenzada, ¿no les han visto la cara a ustedes algún sinvergüenza? que está bautizado, que hizo su primera comunión y hasta mayordomo ha sido de algún santo a lo mejor por ahí, ¿qué nos pasa? Que no, no estamos viviendo nuestro llamamiento, ay padre Arturo, usted, ¿por qué toda la gente quiere viajar con usted? Porque no le miento a las personas, porque les cumplo lo que les digo, porque se pasean y disfrutan y nunca engaño a las personas, de verdad, yo prefiero devolverle el dinero a alguien si no puedo hacerle su misa, si no puedo algo que quedarle mal o prefiero decirles no puedo, ese día no te puedo celebrar la misa, pero ¿qué te parece mañana? Hablando se entiende la gente, volvamos aquellos hombres bigotones con muchos pantalones y aquellas mujeres con unas faldononas bien puestas que eran mujeres honorables de una sola pieza y de palabra, ustedes muchachitos monaguillos que tengo aquí no vayan a ser de esa gente corrupta, que engaña, que miente, que se aprovecha de la gente sencilla, que Dios bendiga a los buenos cristianos y a los que están viendo la misa, que les gusta mentir y aprovecharse, no lo hagan, que se les note que están bautizados en su manera de hablar, de dirigirse, de vivir, de responder. Seamos personas honorables. ¿Por qué creen que los notarios están millonarios? ¿Por qué creen que los notarios están millonarios? por tanto, sinvergüenza. Y la gente tiene que ir con un notario porque ya de palabra no. Así es, qué pena. Que Dios nos ayude y nos bendiga a todos. De la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, cada uno de nosotros ha recibido la gracia en la medida en que Cristo se la ha dado. Él fue quien Él fue quien concedió a unos hermanos, cada uno de nosotros ha recibido la gracia en la medida en que Cristo se la ha dado. el que fue quien concedió a unos seres apóstoles, a otros ser profetas, a otros ser evangelizadores, a otros ser pastores y maestros. Y esto para capacitar a los fieles a fin de que desempeñando debidamente su tarea construyan el cuerpo de Cristo hasta que todos lleguemos a estar unidos en la fe y en el conocimiento del Hijo de Dios y lleguemos a ser hombres perfectos que alcancemos en todas sus dimensiones la plenitud de Cristo. así ya no seremos como niños sarandeados por las olas y llevados de un lado para otro por el viento de cualquier doctrina a merced de hombres malvados y astutos que conducen engañosamente al error por el contrario viviendo sinceramente en el amor creceremos en todos sentidos unidos aquel que es la cabeza Cristo de él todo el cuerpo recibe su organización su cohesión y su vida según la actividad propia de cada una de las partes y así el cuerpo va creciendo y construyéndose por medio del amor palabra de Dios vamos a la casa del señor que alegría sentí cuando me dijeron vayamos a la casa del señor y hoy estamos aquí Jerusalén jubilosos delante de tus puertas vamos a la casa del señor a ti Jerusalén suben las tribus las tribus del señor según lo que a Israel se le ha ordenado para alabar el nombre del señor vamos a la casa del señor se ponen de pie aleluya 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 No quiero la muerte del pecador Sino que se arrepienta y viva Dice el Señor Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, aleluya, aleluya El Señor esté con ustedes Lectura del Santo Evangelio según San Lucas Gloria a ti, Señor En aquel tiempo Algunos hombres fueron a ver a Jesús Y le contaron que Pilato Había mandado matar a unos galileos Mientras estaban ofreciendo sus sacrificios Jesús les hizo este comentario ¿Piensan ustedes que aquellos galileos Porque les sucedió esto Eran más pecadores que todos los demás galileos? Ciertamente Que no Y si ustedes no se convierten Perecerán de manera semejante Y aquellos dieciocho Que murieron aplastados por la torre de Siloé ¿Piensan acaso que eran más culpables Que todos los demás habitantes de Jerusalén? Ciertamente que no Y si ustedes no se convierten Perecerán de manera semejante Entonces les dijo esta parábola Un hombre Tenía una higuera Plantada en su viñedo Fue a buscar higos Y no los encontró Dijo entonces al viñador Mira Durante tres años seguidos He venido a buscar higos en la higuera Y no los he encontrado Córtala ¿Para qué ocupa la tierra inútilmente? El viñador le contestó Señor Déjala todavía este año Voy a aflojar la tierra alrededor Y a echarle abono Para ver si da fruto Si no El año que viene la cortaré Palabra del Señor Siéntense por favor Nuestro Señor Jesucristo Ya les he dicho otras veces Utiliza un estilo literario Un estilo literario llamado parábolas Y las parábolas Son aquellos ejemplos De la vida sencilla Para dar a conocer verdades Muy profundas Muy grandes De la vida de los seres humanos Hoy utiliza el ejemplo De algo que todo mundo sabía Por ejemplo La higuera ¿Quién de ustedes conoce una higuera? ¿Sí conocen higueras? ¿Quién tiene una higuera en su casa? Aquí no se dan casi los higos ¿Verdad que no? O no los han plantado Aquí en Guerrero todo se da Pero todo se da casi La higuera La higuera es un árbol muy noble ¿Cuántas veces da higos al año? ¿Cuántas creen ustedes? Porque allá donde yo soy Me acuerdo que mi abuelo tenía El papá de mi papá Tenía una higuera Muy chaparra Pero llena de higos No era una Porque hay otras En unas higueras enormes Pero esta era una higuera chaparra Y una de higos Que daba tan sabrosos Y pues yo iba a comérmelos también ¿Verdad? Entonces Yo conozco más o menos Las higueras Y sé que Buena parte del año Las higueras están pelonas Son árboles que parece Como los ciruelos ¿Se han visto aquí Los árboles de ciruelas? Si los conocen Buena parte del año Están pelones ¿Verdad que sí? Y de repente Avientan ciruelas Es el árbol para mí Uno de los árboles más extraños ¿Por qué? Pues siempre los árboles Primero dan hojas Y luego dan frutos Pero la ciruela está al revés ¿Verdad que sí? Primero da qué? Primero dan la ciruela Y luego da la hoja ¿Es muy raro el árbol de ciruela? ¿Conocen algún otro Que primero dé fruta Y luego dé hojas? ¿Cuál otro? No Todos los demás Primero avientan las hojas Y luego dan el fruto Todos Las naranjas Los limones El maíz Primero da hojas El frijol La calabaza Todos primero dan hojas Y luego dan la fruta Y el ciruelo Es un árbol Para mí Muy extraño Muy noble Porque Se llena de flores Bien bonito Y luego da Las ciruelas Y luego da Las hojas Bueno A lo que quiero llegar yo Es a las higueras Las higueras es un árbol Hasta cierto punto feo Porque buena parte del año Está pelón No tiene hojas De donde de repente Le salen unas hojas Muy hermosas Grandotas Y luego les brotan Los higos Que si los dejan madurar Son muy ricos Bueno Les voy a hablar un poquito De la cultura de la higuera En lugares desérticos Como Israel El tener comida Era un milagro de Dios Nuestro Señor Jesucristo Utiliza mucho El ejemplo del trigo Porque la gente En Israel Siembra trigo Como nosotros Maíz Otro ejemplo Que utiliza mucho Jesús Es la uva Hay muchos viñedos Hay muchos viñedos En Israel Que producen Uvas Uvas ¿No? Por eso la producción De vino Tomó el vino Tomó la copa de vino El cáliz de la salvación Lo bendijo Y se los dio ¿No? ¿Sabían ustedes Que el vino En Medio Oriente Y en Europa Es como para nosotros El agua Igual Se toma el vino De manera muy natural No para alcoholizarse Sino como una bebida Muy normal Y muy natural Y otra cosa Que utiliza mucho Jesús Es el pescado Porque eran pescadores Pero hay algo más También utiliza La higuera Porque la higuera Muy seguramente La Virgen María Cosechaba higos Los conservaba En un caso En un cantarito Y a su hijo Jesús Le hacía Algunas ¿Cómo le dirá? Algunas Semitas De trigo Y luego Le metía Higo Dulce ¿Se imaginan A qué sabría? Yo estoy seguro Que así como Su mamá A ustedes Les hace Las picaditas ¿Verdad que sí? Ay hermano Me haces una gordita Con frijoles Y ahí está la mamá Para su muchachito Ustedes creen Que la Virgen María No le dijo Hijo Te preparé Unas Unas Semitas Con higo Para que comas Higo Entonces Todas las señoras De entonces Esperaban a la higuera Con mucho gusto Los higos Los cortaban Y los conservaban Durante todo el año Como mermelada Para poder comer El fruto De la higuera De hecho También el higo Lo utilizaban ellas Para curarse Cuando había una herida Se ponían un higo ahí Así Así se curaban Un higo Para curar Algunas enfermedades Que le salían En la piel Entonces El higo Era una bendición De Dios Por eso Jesús utiliza La higuera Dice que había Un hombre Ahora Para que ustedes Me entiendan La importancia De la higuera En la vida De los judíos En la vida De Jesús Es muy grande Es como si ustedes Me hablan ahorita De un Díganme un árbol Que todos ustedes Conozcan El chayote Ustedes saben Cómo se da el chayote Cómo tienen Que plantar el chayote Todo el chayote O pedacitos Todo ¿Y cuántos chayotes Da un chayote Sembrado? Uff Qué bonito Se ven los árboles Así enredados ¿No? Y los más ricos Chayotes Son entre más espinosos Más sabrosos ¿O no es cierto? Muy bien Vayan a hablarles A los judíos De un chayote Y dicen Pues qué será Eso del chayote Bueno A nosotros también Por eso la higuera Aunque en muchas partes De México No es tan No se da en todos lados Como se da en Jerusalén Y no se digan Los tiempos de Jesús Ellos sabían muy bien Cuándo producir Y cómo producir La higuera Por eso El evangelio de Jesús Es un ejemplo Maravilloso Que todo mundo Entendía Todo mundo entendía Si yo les hablo A ustedes del chayote Todo mundo me va a entender Y hasta me van a corregir Va a decir No padre Así no se planta Así no se siembra Se siembra así Y se siembra En tal momento Y se le pone esta tierra Y se deja salidito Poquito de la tierra Y cuídelo De las gallinas Se lo saben bien O no se lo saben bien Claro que sí Solo los atarantados Que ya no hacen nada Como algunos Jovencitos Que ya tienen manos De Barbie Que ya no saben hacer nada Bueno pues esos inútiles No No entienden Lo que es plantar Un chayote Y tan sabrosos Que saben los chayotes Y más ahorita Que hay ¿Verdad que sí? Bueno Ayer me comí uno Por cierto Esa fue mi cena Un chayote espinoso Qué rico chayote Y ya me lo dieron Cocido Pero bueno Vamos a lo que dijo Jesús Le dijo Jesús Le platicó A un hombre Le dijo Un hombre Tenía una higuera plantada Dice En su viñedo Fíjense En su viñedo Donde había viñas Las viñas son las que Producen la uva Entonces ahí en medio Tenía su higuera Dice Y fue a buscar higos Y no encontró Dijo entonces Oye Pues ya tres años Tiene esta higuera aquí Y nomás no me da higos Mira Ya me desesperó Esa higuera Córtala ya Córtala Para que está ocupando La tierra inútilmente Yo esperando higos Y no me da higos Córtala Ya Quítala Vamos a poner otro árbol Ustedes Cuando plantan un limón A los cuantos años Da limones Más o menos Unos tres añitos ¿No? Ya da sus limones ¿Y a qué saben Esos limones De limón plantado Por ustedes Tan ricos? Bien jugosos Bien sabroso Aunque compren El limón más grandote Fíjense El limón ese Que venden grandote Sin semilla ¿A qué saben? No No, no, no Yo mis papás Que venden agua de limón Todos los días con chía Tiene que ser de limón chiquito Porque si no No sale buena ¿Verdad que sí? Entre más chiquito el limón Más sabroso es Sí, yo lo sé Pero bueno Vamos a hablar de la higuera Tres años Dice Ya pasaron Y no me ha dado higos Esta higuera Córtala ya ¿Quiénes son? ¿Qué quiere decir Jesús Con la higuera? Somos nosotros Todos ustedes y yo No venimos a este mundo Por casualidad Dios Nos mandó Dios nos plantó En este mundo A ustedes aquí En este pueblo Llamado Pochahuisco Dijo Ahí voy a plantar A este muchachito A esta muchachita Que ahora ya está viejita Que ahora ya está viejito Dijo A este lo voy a poner allí ¿Para qué? Pero no nos plantó Como alguien planta Un árbol de adorno Nosotros no venimos A este mundo A hacer adornos Venimos a este mundo A dar fruto A dar fruto Y tarde o temprano Va a venir Dios A buscar frutos En estas higueras Y que va a encontrar En algunos nada Higueras llenas de hojas Sin higos Otras higueras pelonas Otras higueras con higos Muy desabridos Que ni se antojan comerse Y entonces Que nos enseña El evangelio del día de hoy Dice que La higuera Tiene que dar frutos Y el dueño Quería ver los frutos Y no había higos Córtala Porque está ocupando El lugar inútilmente Bueno Miren ¿Cuáles son los frutos Que Dios espera De nosotros? ¿Cuáles son esos frutos? Pues los frutos espirituales Por ejemplo Ser una persona Solidaria Con los que no son De mi familia Porque luego A ver si yo les preguntara A ustedes ¿Me podrían decir algún fruto? ¿Algún higo Que tengan por ahí Escondido? ¿Qué me dirían ustedes? Padre yo Fíjese que gracias A la voluntad de Dios Ahora Me ha comido En la iglesia Cuando puedo Vengo Y les ayudo A hacer el aseo ¿Eh? Gracias a los regañadones Que usted me ha dado Padre Ya se me ha quitado Lo coda Yo era bien coda Padre No invitaba Pero ni un vaso De coca A la gente siquiera Ahora Me duele Pero ya soy Más compartida Estoy aprendiendo A compartir Lo que Dios Me ha dado Pero lo estoy Compartiendo Con los que no son De mi familia ¿Qué otro fruto Quiere Dios De nosotros? La amabilidad Yo antes Padre Iba por la calle Y a nadie saludaba Como si fuera Caminando una momia Así Yo era una momia Bueno Tiene cara de momia Todavía Eso no se puede cambiar ¿Verdad? Pero Pero antes Era más momia Padre Y momio También ¿Verdad? Que son Yo creo que los viejos Somos más momios Que las mujeres Tenemos cara de momia ¿Se han visto Las caras de las momias? ¿No han visto Alguna vez Las momias de Guanajuato? Nuestras primas Por ahí Y algunos ¿No han visto Esas caras Tan horribles? Pues yo Váyanse a alguna ciudad Donde la gente No saluda Ni nada Y algunos Tienen cara de momia Unas caras Así como Fruncidas Como Así como Metida a la boca Como que Les chuparon No saluda No voltea No nada 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 Bueno Buenas tardes O levante la mano Aunque sea del carro Algo Por favor Esos son frutos Un buen cristiano Saluda Los demás Con educación Y les sonríe Un poquito No cara de momia Que parecemos eso Hay muchas momias Por ahí caminando Ya nomás les falta El cajón Pero bueno O a lo mejor En la noche Llegan a dormir A su cajoncito Como unas caricaturas Que yo veía Cuando era niño De los Thundercats ¿Recuerdan que salía Ahí Moonray? Ah bueno Así me acordaba Yo de algunos Bueno A lo que yo quiero llegar Es ¿Cuál otro fruto Espera Dios de nosotros? Díganme ¿Cuál otro fruto? Que respetemos Los mandamientos De la ley de Dios Una persona honorable Yo me acuerdo Una vez Una señora Yo estaba allá En el santuario Y se perdió Una cadena de oro Y al día siguiente Llegó una persona Y me dijo Padre Yo ayer Me encontré Esta cadena En los baños Yo creo que alguien Se la quitó Para lavarse las manos No sé Yo llegué Y vi la cadena Ahí Y la agarré Y me la guardé Pero con el regañadón Que nos dio hoy En la misa No aguanté Aquí está la cadena Padre Le pido una disculpa Pero gracias a eso He aprendido Que no debo de robar Muy bien Le dije Te felicito De algo De algo Está sirviendo Este padre regañón De algo Que otro fruto Es agradable A Dios Pues todas las personas Que estamos aquí En la iglesia Miren Hoy no es día Que obligue la misa O si obliga la misa Hoy Y entonces ¿Por qué vinieron Ustedes a misa? No tienen que hacer ¿O qué? ¿Por qué vinieron? Se dice Por gusto Padre Por gusto Nomás por eso vine Porque he entendido Que necesito De Dios Y ese es un fruto Ese es un fruto Muy grande Es un higo Grandote Jugoso Dulce Cuando una persona Ya no viene A fuerzas A la iglesia Cuando ya alguien Es capaz De mover sus piecitos Y decir Yo voy a ir Con mi señor Por el mero gusto Que tengo No nomás el domingo El domingo voy Porque sé que debo de ir Pero voy el sábado Y voy el jueves Y voy el viernes Y si puedo Voy Y voy con gusto Ese es otro fruto Que Dios ha hecho En ustedes Y puedo poner Muchos más frutos El asunto Es que hay algunos Que pasa la vida Y llegan a ser viejos Y son unas higueras Ya todas torcidas Y todas viejas Y nunca dieron higos Por eso el evangelio Dice Arráncala Arráncala Córtala Nomás está ocupando Tierra Miren No sé si a ustedes Les ha tocado Que alguien se muere Y nadie lo extraña Nadie se acuerda Personas X Por el mundo Que se murieron Y pues dicen Bueno pues ya se murió Pues decía mi abuela Que Dios lo haya perdonado Decía Pues ya Eran lo que decían Las personas de antes Que Dios lo haya perdonado Y nadie se acuerda De esa persona Porque ni ayudaba A los demás Ni mantenía A su familia Ni iba a ver A sus padres Ni tenía una buena Relación con Dios Eran unas higueras Sin hojas Sin sombra Sin frutos Sin nada Sin embargo Cuando se nos muere A nosotros En la casa El pilar de la casa ¿Qué pasa? Hay familias Que se vienen abajo Cuando a ustedes Se les murió Su madre ¿Eh? O su padre O su abuela O un hermano Por ejemplo Aquí en Pochagüisco Ha pasado Que se va alguien Al norte Y ese muchacho Que está Está trabajando Allá bien duro Es el pilar De la casa Y se muere O se enferma ¿Qué pasa? Se viene abajo Todo Y decir Híjole ¿Qué vamos a hacer Ahora? Mi hermano Se enfermó Y era el que Pues aquí Sacaba adelante Todo Y ahora ¿Qué vamos a hacer? Fíjense Como unas higueras Llenas de higos Se extrañan ¿No? Pero cuando la higuera No da nada No Se murió Fulgencio Se murió Doña Chana Pues hay que Dios La haya perdonado No pasó nada Por eso Dios dice Arráncale Dice Dice el dueño El encargado Dice No señor Dice Mira vamos a darle chance ¿Por qué no le Le arrimamos tierrita Le ponemos abono A ver si A ver si Para el otro año Da higos ¿Cómo ves? Dale una última oportunidad ¿Quién quiere decir esto? Bueno a lo mejor La misma higuera habló Miren Hay personas Que lo único que necesitan Es como un empujón Que alguien los aviente Y un empujón Es animarlos Un empujón es Darles una oportunidad A las personas Muchos jóvenes Muchos jóvenes Hoy quieren poner Un negocio ¿Quiénes son los Que los desaniman? Sus propios papás A veces La suegra La tía envidiosa La tía envidiosa El primo envidioso No primo ¿Para qué pones eso? No, no, no Eso no sirve No te va a ir bien No seas tonto Y ya Ya me lo desanimaron ¿Verdad que sí? Pero aquí no pasa Que los desaniman ¿O sí los desaniman? ¿Ustedes creen Que cuando me animé Con ustedes A hacer el templo Todos me iban Y me decían Ay Padre Arturo Muy bien Qué bueno que lo va a hacer ¿Sí creen? Hubo voces Que fueron Y me dijeron No ¿Para qué? Con ese que tenemos Está bien Eso no Pues ese que Dice Nunca viene a nada Pues no sabe ¿Verdad? No sabe Si apenas Ahorita Estamos como Unas 30 gentes Y apenas Cabemos Muchas personas En lugar De arrimarle tierra A la A la Higuera Le echan agua caliente Yo me acuerdo Una vez En mi pueblo Había un árbol Que estorbaba mucho Y no lo dejaban cortarlo El ayuntamiento dijo No, no, no se puede No se da permiso De cortarlo Y una señora Yo la veía Yo estaba con Yo andaba en el chisme Como todos los niños Somos muy chismosos Y yo veía A la señora De esa casa Que en las mañanas Porque mi abuela Barría la calle A las 5 de la mañana ¿Sí se acuerdan De su abuela? A las 5 de la mañana Mi abuela Y yo dormía allí Y pues me despertaba Porque a las 6 Nos íbamos a misa Casi todos los días Entonces Pues yo me asomaba Y yo veía A la señora Que a las 6 de la mañana Salía con una cubeta De agua caliente Y le echaba al árbol Y le echaba al árbol Hasta que se secó Y entonces lo cortaron Y yo me acuerdo Mucho de ese ejemplo Porque digo Hoy hay mucha gente Que le echa agua caliente A los demás Cuando yo veo Que alguien tiene Muchas ganas de trabajar A veces no los dejan ¿Se imaginan ustedes Cuántos Cuántos jóvenes De Pochagüisco Podrían ser muy buenos Presidentes municipales? ¿Se imaginan? ¿Se imaginan Cuántas mujeres De Pochagüisco Podrían ser buenas comisarias? ¿Eh? ¿Verdad que sí? ¿Se imaginan Cuántos jóvenes De Pochagüisco Podrían sembrar Aquellos cerros Que nadie siembra Pero el tío Tacaño No se los presta Ni se los renta Ni se los vende? ¿Se imaginan? ¿Cuántas oportunidades hay? Y a veces Los que somos Más grandes No les damos chance A los más jóvenes Señor ¿Usted qué está viendo La misa? Si usted tiene Un terreno Que ya no siembra Ni renta Ni presta Ni vende Porque ya no puede usted Dele chance Un sobrino Un primo Un hermano Présteselo Dele chance Al joven Dígale Primo Te lo voy a prestar Mira El primer año Te lo voy a prestar Si te va bien Me das algo Ya para el otro año Hablamos de dinero Hay que darle chance A las higueras Que están tiernitas Nosotros ya estamos viejones Hay que darle chance Porque los primeros Que acabamos Con los árboles Frondosos Somos nosotros A mí hubo Quien en el seminario Me dijo Tú no debes De ser sacerdote Porque eres muy Hablador Y eres muy Etcétera Etcétera Me lo dijeron Gente muy poderosa Y yo me agüité Yo me desanimé A mí me dijeron Esa forma de hablar No es correcta Y yo estaba tiernito Yo tenía 18 años 17 años Y yo creía eso Y muchas veces Me hicieron sentir Muy mal Y no me estoy refiriendo A señoras O señores No, no Gente muy poderosa En la iglesia Si saberán quién Y me hicieron Mucho daño En mi juventud Mucho daño Estuvieron a punto De amargarme Pero siempre tuve Amigos y amigas Que me dijeron Muy bien Arturo Me da gusto Como nos hablas No te detengas Entonces Como 10 años De mi vida Fingí Mi voz Para que no me dijera Nada Pero este que ve No finge nada Así es al padre Arturo Así no finjo Pero nada Como me ven así Soy en la vida real Y en la vida normal Yo les quiero decir A ustedes Que todos ustedes En su casa Tienen hijos Con un gran potencial Tienen sobrinos O sobrinas Que no han sido Comprendidos Denle chance Denles la oportunidad Mamá me quiero ir A Estados Unidos No mi hijo Que vamos a hacer Sin ti Yo me voy a morir Aquí mi hijo No, no, no Que voy a hacer Sin ti Y ahí tienen al hijo Ahí nomás La señorona Señora su hijo Tiene derecho a volar O no Ustedes también volaron Acuérdense Cuando andaban De enamoradas Ay mi hijo No, no Que voy a hacer Yo no, no Mi chulo Ay mi niño Mi niño De 25 años Ey Señoras Todo se paga En la vida Y lo que más Les va a doler Son sus hijos Pero la mamá El papá Deben de ser Deben de ser Promotores De las higueras Están chiquitas Están tiernitas Hay que moverles La tierra Hay que abonarles Hay que apoyar A un hijo Si tiene un sueño Su hijo Que no sea muy descabellado Órale pues También no les vaya a salir Uno que quiere ir a Marte No, no, no Estás tarado Tú siéntate Cálmate Pero cuando una niña Les diga Oye mamá Yo quiero estudiar Para maestra Mamá ¿Cómo ves? Muy bien mija Te vamos a apoyar Nomás no te me vayas A enamorar En el camino Mi chula Porque una enamorada A un enamorado Ya Ya puede que Que no llegue ¿Verdad? No digo que no Pero es más difícil Es más difícil Entonces Eso es bien importante Bien importante Hoy tenemos Muchas personas adultas Que están frustrados Porque en su juventud Nadie los promovió Nadie les ayudó Nadie les orientó Nadie les dio Una oportunidad Y por eso Hoy personas Son personas Muy infelices Les digo que Algunos parecen momias Que andan caminando Porque no se realizaron Y muchachas Y muchachos Que están viendo Esta misa Planeen las cosas Demuestren Que de veras Quieren hacer eso Porque yo creo Que ustedes En su familia Van a encontrar Un gran apoyo Por eso El evangelio dice Que el empleado Le dijo Déjale muevo La tierra Le voy a poner Abono A lo mejor Para el otro año Ya da frutos Todos ustedes Los muchachos Que están viendo Esta misa Las señoras Y señores Alguna vez A ustedes Alguien los ayudó Y por eso Ahora son Lo que son La pregunta Que ahora tengo Para ustedes Es ¿A quién Han ayudado A ustedes? Algunos A nadie Nomás A su familia Hoy necesitamos Que ustedes Que fueron Ayudados Por otros También ayuden A otros ¿Para qué Quieren Ranchos Abandonados? ¿Cuántos Ranchos En Pochahuisco Se podrían Sembrar Y no se siembran Porque están En manos De viejos Amargados Que no prestan Ni rentan ¿Cuántos? Si hay muchos O hay pocos Pocos O muchos Pocos Si hay Pero si hay Que pudieran Sembrarse Terrenos Que pudieran Usarse Para habitar Para hacer Casitas Y no los Venden Prefieren Tener ahí El terrenal Sin ocupar Debemos De dar Oportunidades A los demás Hay que dar Oportunidades Yo siempre Les he dicho Que Que debemos De ayudar A las nuevas Generaciones Y las nuevas Generaciones No deben Defraudar La ayuda Que les damos Que Dios Nos bendiga Hacer higueras Llenas de higos Dulcecitos Sabrosos Que seamos Personas de bien Con cara De alegría No con esa cara De momias Que tengo Algunos Luego me dicen En la misa Dicen Ay padre Hoy lo veo Muy cansado Hoy lo veo Despeinado Y ahí están Las mujeres Con las greñas Así Con tubos Y todas Así Y ellas Quieren que uno Salga muy guapo Y ay Dios mío Nomás te voy a poner Un espejo Para que veas Mi chula Ánimo Que Dios Les bendiga Del libro Del Eclesiástico El Señor El Señor El Señor Es un juez Que no se deja Impresionar Por las apariencias No menosprecia A nadie Por ser pobre Y escucha Las súplicas Del oprimido No desoye Los gritos Angustiosos Del huérfano Ni las quejas Insistentes De la viuda Quien sirve A Dios Con todo Su corazón Es oído Y su plegaria Llega hasta el cielo La oración Del humilde Atraviesa Las nubes Y mientras Él No obtiene Lo que pide Permanece Sin descanso Y no desiste Hasta que El Altísimo No atiende No atiende Y el justo juez Le hace justicia Palabra de Dios El Señor No está lejos De sus fieles El Señor No está lejos De sus fieles Bendeciré al Señor A todas horas No cesará mi boca De alabarlo Yo me siento orgulloso Del Señor Que se alegre Que se alegre Su pueblo Al escucharlo Que el Señor No está lejos De sus fieles En contra del malvado Está el Señor Para borrar de la tierra Su recuerdo Escucha en cambio Al hombre justo Y lo libra De todas Sus congojas El Señor No está lejos De sus fieles El Señor No está lejos De sus fieles Y levanta Las almas Las almas Abatidas Salva el Señor La vida De sus fieles No morirán Quienes En él Esperan El Señor No está lejos De sus fieles De la carta Del apóstol San Pablo A los romanos Hermanos Basta que cada uno Declare con su boca Que Jesús es el Señor Y que crea en su corazón Que Dios lo resucitó De entre los muertos Para que pueda salvarse En efecto Hay que creer Con el corazón Para alcanzar La santidad Y declarar Con la boca Para alcanzar La salvación Por eso dice La escritura Ninguno Que crea en él Quedará defraudado Porque no existe Diferencia Entre judío Y no judío Ya que uno mismo Es el Señor De todos Espléndido Con todos Lo que lo invocan Pues todo el que invoca Al Señor Como a su Dios Será salvado Por él Ahora bien ¿Cómo van a invocar Al Señor Si no creen en él? ¿Y cómo van a creer En él Si no han oído Hablar de él? ¿Y cómo van a oír Hablar de él Si no hay Nadie Que se los Anuncie? ¿Y cómo va a haber Quien lo anuncie Si no son Enviados? Por eso dice La escritura Que hermoso Es ver correr Sobre los montes El mensajero Que trae Buenas noticias Sin embargo No todos Han creído En el Evangelio Ya lo dijo Isaías Señor ¿Quién ha creído En nuestra predicación? Por lo tanto La fe Viene de la predicación Y la predicación Consiste En anunciar La palabra De Cristo Entonces Yo pregunto ¿Acaso no Habrá oído De la predicación? Claro Que la han oído Pues la escritura Dice La voz De los Mensajeros Ha Resonado En todo el mundo Y sus palabras Han llegado Hasta el último Rincón De la tierra Palabra De Dios De pie De la tierra De la tierra De la tierra De la tierra Aleluia 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 Dios reconcilió al mundo consigo por medio de Cristo y a nosotros nos confió el mensaje de la reconciliación. Amén. 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 El Señor esté con ustedes. Y con pues. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús dijo esta parábola sobre algunos que se tenían por justos y despreciaban a los demás. Dos hombres subieron al templo para orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo erguido oraba así en su interior. Dios mío, te doy gracias porque no soy como los demás hombres. Ladrones, injustos y adúlteros. Tampoco soy como ese publicano. Tampoco soy como ese publicano. Ayuno dos veces por semana y pago el diezmo de todas mis ganancias. El publicano, en cambio, se quedó lejos y no se atrevía a levantar los ojos al cielo. Lo único que hacía era golpearse el pecho diciendo, Dios mío, apiédate de mí que soy un pecador. Pues bien, yo les aseguro que éste bajó a su casa justificado y aquel no. Porque todo el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor. Siéntense, por favor. ¿Para qué se utiliza una máscara? Díganme, por favor. ¿Por qué se ponen los danzantes aquí en Guerrero una máscara? ¿Para qué? ¿Para que no qué? No lo reconozcan. Sabían ustedes que antes, cuando en Grecia las artes proliferaban, una de las artes era el teatro, que sigue siendo una gran arte, y se utilizaban muchas máscaras. La máscara de la alegría, de la tristeza, de la soledad, etc. Hoy en día, la gente que va caminando por la calle o que va a una fiesta, pues nadie lleva máscaras. ¿Conocen a alguna persona que llegue a una fiesta con máscara? Yo sí conozco. Ya no venden máscaras, pero hoy las máscaras se las hacen desde la casa. ¿No han visto alguna muchachona por ahí? ¿Alguna señora que en la casa es una y en las fiestas es otra? Y también los hombres hoy, se sacan la ceja los hombres, se pintan el cabello, ¿eh? ¿O no es cierto? Se ponen aretitos, arracadas, se estiran la piel, ya unos casi sacaban la nariz. Hoy no sé si han visto a ese señor, tiene unas naricitas ya muy chiquitas, porque ya se la estiraron mucho. Hoy no se usan las máscaras, hoy se hace la cara máscara. Y yo veo las máscaras muy comunes en muchos aspectos. Yo, hay personas, miren, hay personas que yo sé que me repudian en el alma, porque me han comentado lo que han dicho de mí algunas personas, pero cuando llega el Padre Arturo hasta se ponen de pie. ¡Ay, Padre, qué gusto que nos acompañes! ¡Siéntate! ¿Cómo estás? ¿Cómo has estado, Padre Arturo? ¡Ay, qué gusto que estés con nosotros! ¿Se termina la fiesta o se va el Padre Arturo? ¿Y quién creen que es el tema de conversación cuando se va el Padre Arturo? ¡Así es! ¿No les ha tocado a esa gente que tiene esa máscara? Que llegan a ustedes y dicen, ¿Cómo estás, manita? ¿Cuántos años sin vernos? ¡Ay, qué gusto de verte! Y hasta se dan un besote así. Y no es cierto. No es verdad. Las máscaras que utilizan hoy los seres humanos, o utilizamos, es muy lamentable que las sigamos usando y que perdamos un valor importantísimo, que es un valor humano, más que cristiano, que se llama honestidad. Y que está en los mandamientos, en algunos mandamientos, por ejemplo, en el que dice, ¿No levantarás qué? ¿Falso testimonio contra tu prójimo? Pues no es eso, pero como que ese mandamiento faltó ahí en los diez mandamientos. O sea, no serás hipócrita. ¿No? No tendrás dos caras. No hay que ser dos caras. Hay que ser una cara, señoras, aunque nos cueste trabajo. Y ser y tener el mismo rostro siempre. ¿No? Y ser iguales y ser lo mejor, lo más auténtico que podamos con los demás. Miren, es imposible caerle bien a las personas. Hay gente que nomás de verlas ya nos está causando dolor de estómago. Dicen, oye, una vez una señora me decía, oiga, padre Arturo, pues esa señora, mire, a mí no me ha hecho nada, padre. Pero nomás la veo, padre, y se me retuercen las tripas. Así me dijo, ¿verdad? En su manera de hablar. Le dije, no, pues tómate un buscapina o algo para que no se te retuerzan, ¿verdad? No, padre, no me ha hecho nada, pero la cara de esa mujer a mí me molesta mucho. Bueno, le digo, a lo mejor te recuerda por ahí a alguien que sí te hizo algo. Entonces, la hipocresía es la falta de honestidad con los demás. y de esto hay mucho. Y lo peor de todo, lo peor de todo es que queremos usar máscaras con Dios. Y con Dios no se puede. Nadie puede engañar a Dios. ¿Por qué les hablo yo de las máscaras? Bueno, porque hoy la lectura habla de dos hombres. Fíjense cómo empieza el Evangelio San Lucas y cómo dice, En aquel tiempo, Jesús, para poner en evidencia a algunos que se tenían por justos, les dijo, había un hombre, dice, que era fariseo. ¿Quién es el fariseo? Déjenme les digo. Dos hombres subieron al templo, dice. Dos hombres subieron al templo para orar. Dos hombres. Uno era fariseo y el otro publicano. Vamos a distinguir primero qué es una cosa y qué es otra. Si ustedes, yo les invito a toda la gente que está viendo la misa en su casa, pongan mucha atención. Si ustedes vieran la misa todos los días y le pusieran atención, muchas, muchas preguntas que ustedes tienen se resolverían. Y algo que es más hermoso todavía que encontrar la verdad es disfrutar el Evangelio. Cuando yo conozco todos estos términos, luego yo solito puedo leer y entiendo. Entiendo. ¿Quién es un publicano y quién es un fariseo? Jesús habla, dice, los dos subieron a orar. Un publicano era un hombre que tenía pecados públicos. Era un hombre de calle. Era un hombre, hasta cierto punto, mundano y malvado. Pecador público. Pecador público. Como hoy conocemos tantos que andan por la calle haciendo desbarajustes o no son malos, malos, pero tampoco no cumplen las cosas de Dios. Por eso se le llama publicano. Como público. Pecado público. O está hablando de hombres, por eso las mujeres aquí no entran. Se libraron ahora mujeres. Pero también aplica para ustedes. También hay mujeres por ahí que andan en la calle y pecados públicos y como si nada pasara. ¿Verdad? Bueno, entonces dice, dos hombres subieron a orar. Uno era publicano y el otro era fariseo. ¿Quién es un fariseo? Un fariseo era un hombre experto en las cosas de Dios. Conocedor de los mandamientos, cumplidor del diezmo, de las limonas, de las oraciones, de los ayunos, del evangelio. Bueno, el evangelio no existía en ese tiempo. Conocedor de la palabra de Dios. Bien, miren, a muchos de ustedes y a mí que estamos aquí en las cosas de Dios bien metidos, bien nos queda eso de fariseos, incluido yo. Y esto me va a doler porque también yo, hagan de cuenta que me voy a morder una mano. Pero tengo que hacerlo para que ustedes me entiendan. Esto de fariseos nos queda mucho a los que andamos muy cerca de las cosas de Dios. Creemos que porque andamos cerca de las cosas de Dios ya no vamos a ser juzgados. Y sí vamos a ser juzgados. ¿Y qué pasó aquí? Dice, se subió, dice, subieron los dos al templo a orar. ¿Por qué? ¿Por qué dice subir al templo? Porque el templo de Jerusalén está en un monte que se llama el Monte Sion. Que ustedes, cuando vayan a Jerusalén, ojalá que se animen un día ahí, pues van a decir, qué montecillos. Pues sí, está bien chiquito el cerro. Para cerros los de Guerrero, aquí no haya uno ni para dónde subir, tantos cerros que hay. pero allá es un monte chiquito, el Monte Sion. Por eso dice, subieron al templo a orar, al templo de Jerusalén. Allí subieron a orar. El publicano, pecador, público, y el fariseo, el que estaba muy cerca de las cosas de Dios. Y Jesús habla de cómo rezó uno y cómo rezó otro. Primero empezó el fariseo y dijo que se metió hasta el templo y dice, Dios mío, te doy gracias porque no soy como los demás hombres. Chusma, chusma, chusma. ¿A quién les recordé? Te doy gracias porque no soy como esa chusma que van a misa allá a Viramontes con ese padre hablador. Yo no voy a misa a cualquier lugar. Yo voy a misa a un lugar importante. No quiero hablar más. Ladrones, dice. Yo no soy como esos hombres. Ladrones. Injustos. Adúlteros. Que engañan a su mujer. Que roban. Dice. Y luego todavía dijo, y menos soy como ese publicano que está paradillo ahí. Publicano malvado, dice. Ayuno dos veces por semana y pago el diezmo de todas mis ganancias. Miren. El estar cerca del templo nos ayuda mucho. Pero también debemos de ubicarnos muy bien que no basta con venir al templo. Tenemos que portarnos bien. ¿Eh? Tenemos que portarnos bien. El otro día unas personas que dirigían un retiro se aprovecharon de una persona emocionalmente y le quitaron su dinero. Y según es, los que iban a dar el retiro. Ay Dios. Yo cuando me enteré de eso dije. Ay Dios mío de mi vida. ¿Eh? Fariseos. Hipócritas. Hace poco. Fíjense que yo. Me enteré por ahí. Me platicó alguien y me dijo. Oiga Padre Arturo. Cuídese de tal matrimonio. Porque no lo quieren ni en pintura. Y yo dije. Pero si siempre me saludan. Hasta me besan la mano. Padre Arturo. Qué gusto de verlo. Padre Arturo. Y después. Me platicaron. Todo lo que han dicho de mí. Yo dije. Dios de mi vida. Qué tristeza. Ya no sabe uno ni. A quién apoyarse. Y en quién no apoyarse. Qué triste. Personas que uno. Mete las manos al fuego. Y luego después. Me tocó ese matrimonio. Sin que me dijeran. Ahí fue cuando. Cuando creí. Que si era cierto. Lo que me habían dicho. Porque yo. Pues me dicen muchas cosas. Y ustedes. Pero yo no lo creo. Yo nunca. Háganme cuenta. Si a mí me vienen. Y me dicen de ustedes algo. O de ti. Yo nunca lo creo. Yo digo. Bueno. Bueno. Pues a lo mejor. Se llevan mal. Salieron. Se pelearon. Pero conmigo no es así. Yo ella o él. Ha sido siempre muy bueno conmigo. Yo no puedo creer aquello. No me gusta. No me gusta. Que me metan en mi cabeza. Cosas de otros. Porque. Yo a todos ustedes. Los veo bien. No son perfectos. Pero son hijos de Dios. Y trato de verlos. Igual. Trato de verlos bien. A ustedes. Porque ese es mi trabajo. No tengo que hacer distinciones. ¿No? Pero. A veces. Sin querer. Yo estaba sentado ahí. En una fonda. Y llegaba. El mantado matrimonio allí. Y no me vieron. Porque ya están. Medios viejones. Y medio segatones. Ya como que no ven bien. Estaban. Llegaron de encandilados. Ahí. Todos así. Ya se metieron. Y luego. ¿Cómo está. Doña fulana. ¿Cómo les ha ido? Otras gentes. Y luego dice. Oigan. ¿No vieron la misa hoy. Del padre Arturo? Dice. Ese cura. Hablador. Grosero. Majadero. Nosotros ya no lo vemos. No nos cae bien. Ese padre. ¿Por qué no les cae bien. El padre? ¿Por qué será? Porque como ellos. Van mucho a la iglesia. Pero son unos sinvergüenza. Porque si lo son. Nomás que no puedo decir más. Porque si hablo. Van a saber quiénes son. Como son unos sinvergüenzas. Unos aprovechados. De gente ignorante. De gente sencilla. Y porque se han aprovechado. De otros sacerdotes. Porque hay gente malvada. Con los sacerdotes. Ese matrimonio. A dos o tres sacerdotes. Los tienen como sus criados. Y como. Yo no soy criado. Y no me dejo. Pues me salí del. Del. Guacalo. Bueno. ¿Cómo dicen acá? Te saliste del qué? Del guacal. O sea. Ya. Ya no eres del gusto de ellos. ¿Por qué? Porque. Para ellos. Los buenos sacerdotes. Son a los que los pueden hacer. Y deshacer. Como ellos quieren. Y les dije. No. Un día. Yo si le dije. A esa señora. Le dije. Mire señora. Ni mi madre. Que es mi madre. Me pide eso. Que usted me pide. No. Dios que la bendiga. Ay. Por eso uno se aleja. De la iglesia. No. Es que ustedes tienen. Una idea muy equivocada. Nosotros estamos. Para servirles. Pero no. No somos criados de ustedes. Oigan. ¿Qué nos pasa? Ayúdenos. Sean nuestros amigos. Apóyenos. Bueno. Pues. Por eso no me quieren. Y lo que yo les quiero decir. Es que estos son los fariseos. De hoy. A ver. Les voy a hacer una pregunta. Dolorosa. Y terrible. Los que venimos a la iglesia. Somos más buenos. Que los que no vienen. No. Lamentablemente. No. No. Entonces. Aquellos se justifican. Con nosotros. Que dicen. Yo por eso no voy. Mira fulana. Mira mangana. Por nuestras actitudes. Se justifican. Incluidas las de un sacerdote. Si la gente dice. ¿Cómo voy yo a misa? Mira. Un sacerdote abusó de un menor de edad. Bueno señora. Es lamentable. Y es vergonzoso. Eso que ha pasado. Que algunos sacerdotes. Hayan cometido esos errores. Y esos delitos. Es muy lamentable. Pero señora. Usted que me está viendo. No todos. No todos somos así. Ya vemos quién. Estamos tratando de echar ganas. ¿Eh? Es que a mí un sacerdote. Un día me cobró mucho. Bueno pues. Pues no te hubieras dejado. ¿Para qué le pagabas todo? Pues no. Pero yo. ¿Cuánto les cobro yo. Más o menos. Por misa. Cuando vengo los domingos. Dos cincuenta pesos. Doscientos cincuenta. Para echar gasolina. Y para. Pagar empleados. Y todo. ¿Pero qué les he dicho? Si no me pueden pagar. No me paguen. Yo he venido a Viramontes. Por lo menos. Ya tengo tres años y medio aquí. Por lo menos. He venido diez veces. Y no me han pagado. Y no hay fijón. Miren. Feliz de la vida vengo. Porque no vengo por eso. No vengo por eso. Haya o no haya intención. Yo voy a venir todos los domingos. Solo que ustedes me digan. No, no venga. No queremos. Entonces ya no vengo. Pero me paguen o no me paguen. Yo voy a venir. Porque es mi deber. Y porque como dice la canción. Mi gusto es. Hermanos. Yo les invito a todas esas personas. Que sirven mucho en la iglesia. Y que son. Muy carita sonriente en la iglesia. Pero en la calle. Son unos diablos y unas diablas. A que dejen de ser diablos. Felicidades a todos los que sirven en la iglesia. Ojalá. Todo lo que has aprendido de un sacerdote. Y de otro. Y de otro. Y de otro. En un curso. En un retiro. En una asamblea. En lo que sea. Te ayude a ser un excelente ciudadano. Allá donde trabajas. Allá donde vives. Allá donde estás. Porque si lo que aprendes en la iglesia. No lo vives en la casa. Te conviertes en un fariseo. Y en una farisea. Moderna. Del año 2022. Qué bonito es. Porque también los hay. Miren. Algunos de ustedes. Antes de venir a la iglesia. ¿Cómo eran? Eran muy malvados. O malvadas. Díganme si no. Y ahora que se arrimaron a la iglesia. Díganme si no son mejores personas. Díganme si no les han dicho a alguien. Oye. Oye ya eres. Oye fulana. Ya saluda. Ya es muy amable. Antes ni me volteaba a ver. Hoy ya me saluda. Ah. Fíjate qué bueno. Le está cayendo bien acercarse a la iglesia. La iglesia. Eso. Eso. Eso debe de ser. El venir a la iglesia. Nos debe de cambiar. Nos debe de transformar. Nos debe de ver la vida. De otro punto de vista. Diferente a como somos. No. Si vamos a venir aquí. Para agarrar vuelo. Para hacer daño. No. Pues mejor. Dios te bendiga. Yo el otro día conocí. Aún. No voy a decir. El cargo que tiene. Porque van a decir quién es. Conocí a una persona. Que ayudaba mucho. Mucho. Ayuda mucho. En una parroquia allá. Del. Pueblo de la mancha. Lejos de aquí. Cerca de allá. Y. Vendía. Tenía una. Una. Refaccionaria. Y. Ayudaba mucho. En la iglesia. Mucha caridad. Y luego. Lo denunciaron. Porque. Rebajaba el aceite. Para los carros. Y vendía aceite. De primera calidad. Rellenado. Con aceite corriente. ¿Cómo ven ustedes eso? ¿Qué nos pasa? ¿Qué sucede con esa gente? ¿No? Conocí también a una señora. Que tenía una frutería. Y cuando llegaba la gente pobre. Échale esa. Todo lo que nos sirve. Échale. Bueno. Y échale malo. Eso es robar. Eso es robar. Pero eso no pasa aquí. O si pasa. Debemos de ser honrados. Una persona que viene a misa a Viramontes. Y yo le voy a comprar maíz para mis tortillas. Y me dice. No padrecito. Es maíz de este año. Y no es cierto. Es maíz del otro año. Y como yo no sé. Me engaña. Me miente. Eso no es robar. Eso no es mentir. Entonces. ¿De qué te ha servido? Venir. El venir a la iglesia. Nos tiene que hacer personas honestas. Nos tiene que hacer personas sinceras. Pero no dejadas. Eh. A ver. No dejadas. Eso sí. No. No se dejen de nadie. Yo ya les he dicho. El hecho de que ustedes vengan a la iglesia. No tiene que hacer que los demás se aprovechen de ustedes. ¿Cuántos. A cuántos de ustedes. Sus hermanitos. Diablitos. O diablitas que tienen. Les quieren quitar un pedazo de tierra. Que sus padres les dejó. Nomás porque ustedes vienen a la iglesia. A mí me ha tocado eso. Que dicen. Uy. Eso te enseñan en la iglesia. Claro que me enseñan. Tú te quieres aprovechar de mí. Y no te tienes que aprovechar de mí. No voy a permitirlo hermano. No. Pero tú vas a la iglesia. Ah. Y ya porque yo voy a la iglesia. Ya me vas a encajar la uña bien feo. Sí. A mí me han querido ver la cara. Y dicen. Ay. Mándale el cemento más viejo que algo. No. Le digo. Oye. Tu cemento que me mandaste está muy viejo. Ay. Padre. Pues es que usted como es muy bueno. O sea. Entiende ser bueno. Con estar tonto. No. Le digo. Yo te lo estoy pagando. Si me lo regalaras. Si me lo regalaras. Ni te digo nada. Gracias. Pero te lo estoy pagando. ¿Por qué te aprovechas de mí? ¿Por qué eres así conmigo? No. Ese es el fariseo. El que cree en Dios. Pero si puede se amuela uno y a otro y destruye y y viborea. Fíjense, en un pueblito, no voy a decir dónde, hace como unos 20 años, no querían al padre porque el padre no se le entendía, ya estaba viejito, pues el pueblo se organizó y lo acusaron de una cosa sexual terrible que ni siquiera había pasado y no le avisaron al obispo y la policía llegó y se llevó al padre a la cárcel y le destruyeron la vida al padre injustamente. ¿Qué hizo el obispo? Los castigó 20 años sin sacerdote por malvados. ¿Y quiénes organizaron eso? Los que ayudaban allí en la iglesia. Oigan, señores, ustedes que dicen que quieren ir a Dios y que eso está muy mal, eso ser fariseo y hoy hay fariseos dentro de la iglesia. Ustedes aquí en Viramontes, la mayoría de ustedes son o todos son muy nobles, no sean así. El venir a la iglesia y lo que aquí aprendan, que les sirva para ser buenos hombres y buenas mujeres, no para aprovecharse de nadie. Las cosas de Dios nos deben de transformar, pero para bien, para bien, no para mal. Les invito a eso. Y por otro lado, dice, ya me tardé, ¿verdad? ¿Ya están enfadados? ¿Ya se cansaron? ¿Qué dicen? ¿Les sigo o con eso tienen? Les seguimos, vamos a seguirle. Y los que no, pues cámbienle, ahí nos vemos, adiós, váyanse ya a ver qué hacen, vean su tele allá, embrutezcanse más. Dice, el publicano, en cambio, el publicano, el pecador, ahora vamos al revés, ahora vamos a los que no vienen nunca, pero un día vienen, al año, dice. El publicano, en cambio, se quedó lejos y no se atrevía a levantar los ojos al cielo. Lo único que hacía era golpearse el pecho, diciendo, Dios mío, apiádate de mí, que soy un pecador. Dice Jesús, este bajó justificado y el otro no. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué el publicano bajó justificado? O sea, le perdonaron sus pecados. ¿Y por qué al fariseo no? Porque hay un secreto aquí, bien clarito, que si uno estudia con calma, no, no, lo descubre uno rápido. ¿Por qué Jesús dijo, este último bajó justificado? ¿Por qué? Porque el segundo fue honesto y el primero no. El primero se creía bueno, pero no lo era. ¿Y el segundo? Señor, apiádate de mí, que soy un pecador. A ver, ninguno de los dos está bien. Las personas que nunca van al templo, que nunca rezan, que no hacen obras de caridad, que no ayudan, que nomás están de criticones y de vividores y que critican al que reza, tampoco están bien, señores. Ustedes todavía están peor todavía. Pero, sin embargo, son honestos. Miren, yo, cuando confieso, cuando me siento a confesar, yo luego, luego vuelo, ¿quién viene a confesarse con verdad? ¿Y quién viene a confesarse porque es que voy a ser madrina yo, padre? Me dijeron que me confesara. Ah, y si no vas a ser madrina, ¿no te confiesas? No, pues no, ¿para qué? Ese es el publicano. Esos son los publicanos. Oiga, padre, no me puede confesar. Le digo, ¿por qué te vas a confesar? Ok, dice, pues es que, fíjese que voy a ser padrino. Es que mi niño va a ser sus tres años. Le digo, y si no hace los, entonces nomás te vas a venir a confesar hasta que llegue a los 15 otra vez. No te volveremos a ver por acá. Ay, padre, ¿usted cómo le atina? O sea, pues es la verdad, hermanos. Debemos de buscar a Cristo. A ver, les voy a hacer una pregunta. Ustedes, cuando estaban enamoradas de ese viejo que tienen a un lado, o de esa mujer que tienen a un lado los viejos, ¿se acuerdan cuando eran novios? ¿Cómo les brillaban los ojos por ese viejo que ahora está panzón y ya no lo quieren? ¿Se acuerdan cómo les brillaban los ojos por esa muchachita hermosa, guapa, que es hoy su esposa? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan cuando eran novios? ¿Cuántas horas se arreglaban mujeres para ir a ver al novio? ¿Por lo menos una le dedicaban al cabello y otra a la cara? Se bañaban, se perfumaban, se ponían rímel y pintalabios y todo. Ay, es que va a venir a verme. Ay, Dios mío. Ay, hasta se me enchila la piel porque va a venir a verme, padre. Ya los dejo, ya voy a arreglarme porque van a venir por mí al rato. Ay, muy bien, hermana, qué guapo está tu novio. Más se le enchina la piel todavía cuando le dicen eso, ¿verdad? ¿Cuántas horas le dedicaban al novio y a la novia? ¿Les dejaban una hora nomás a platicar con la novia o el novio, no? Hoy no, hoy se largan, hoy no tienen dignidad las mujeres ni los hombres. Qué vergüenza me dan. Hoy se largan y andan con el viejo ahí como casas. Mujeres, por favor, quiéranse, tengan dignidad, dense su lugar. Mujeres, a ver, mujeres que están viendo esta misa, háganse del rogar un poquito. Las mujeres de antes se hacían del rogar o no, señoras. Háganse del rogar. Oigan, mujeres, tengan dignidad, quiéranse poquito, tan preciosas que están. Pero ese es otro tema que hoy no voy a tratar. Nomás quiero el ejemplo de las novias y los novios. Le dedicaban media hora, pero en su mente, todo el día. ¿O no? Aunque no estuviera ahí, dice, ay, ¿qué le gustará? Y luego llegaba alguien y dice, te voy a platicar. Fíjate que le gustan mucho los pasteles de chocolate. Ah, muy bien, voy a aprender a hacer pasteles de chocolate. No, y le gusta mucho vestirse de color verde. Ay, le voy a regalar una playera verde. Investígame qué música le gusta para comprarle un disco del que le gusta. Se desvivían por esos viejos y por esas mujeres, que hoy son sus esposos o esposas. ¿Cuánto rato querían estar con la novia o el novio? Mucho. Todo el que se pudiera, padre. Si ustedes aman así a su esposa o a su esposo, ya no creo, pero pues de novio sí. Ahorita ya, pues duermen hasta con ella o con él, pues ya, no quieren a veces hasta vete un ratito, ¿verdad? Nos hace bien. Miren, miren, yo quisiera que el amor de novios fuera el amor a Dios. Cuando a mí una persona me dice, es que yo no necesito de ir a la iglesia. Dios está en todos lados. Sí, también está allí donde andas haciendo tus burradas. También está Dios allí donde andas robando y donde andas tomando y donde te andas drogando. También allí está Dios y te está viendo sin vergüenza. También allí está Dios donde eres un vulgar, un lépero. Bueno, para nada, también está Dios y te está viendo sin vergüenza. ¿Dios está en todos lados? Claro que sí. Pero el lugar por excelencia donde está Dios es el sagrario. Ahí está Dios, real y verdaderamente presente en el santísimo sacramento del altar. Y si yo sé que ahí está Dios, ¿por qué no vengo un minuto, dos minutos, cinco minutos todos los días? ¿Por qué? Porque soy publicano, porque ando en un mundo desordenado. Entonces, hermanos, tan mal está el publicano como tan mal está el fariseo. Pero el publicano tiene algo bueno. Es honesto. Por lo menos dice, la regué, metí las patas. Cuando ustedes se vayan a confesar, no tengan miedo a decir la verdad. Van a salir de allí muy contentos y muy alegres, porque Dios los va a perdonar. Busquemos a Dios. Señoras, ustedes no tienen misa todos los días en Viramontes, pero sí tienen al santísimo todos los días. Visítenlo. Un minuto. Cinco minutos. Salúdenlo. Prendan una veladora. Y ustedes que están allá viéndome en su casa, en las ciudades sobre todo, donde la gente corre para allá, corre para acá, se sube para acá, se baja para acá, córrele, súbete, bájate. Párenle un rato, vayan a la iglesia, saluden al santísimo. ¿Qué tanto falta nos hace? Dios bendiga mucho a todas las personas que sirven a la iglesia y les ayude a cambiar su vida. Y que Dios bendiga a todos los que no vienen a la misa, los que no vienen a la iglesia, para que empiecen a venir y sean buenos también. Con eso tienen ahora sí ya. Ya terminé. Ya me estoy cansado. Estoy cansado. Tengo más misas todavía. Bueno, pues entonces, ¿dónde andan ustedes? ¿Entre los fariseos o entre los publicanos? ¿Dónde se acomodan más? Ay, padre, pues como que usted dijo que yo era una cosa y otra, pero parece que soy las dos. ¿Dónde andamos? Hay que corregirnos. Dios quiere que nos salvemos. Busquen a Dios. Búsquenlo. Dejen esas máscaras de bondad y de amabilidad y de hipocresía. Tengamos una sola cara. Si somos amables, seamos amables con todos. No tengamos máscaras. Seamos como somos, sinceros. Cuando a mí me dicen, ay, el padre Arturo, qué barbaridad. Así soy, señora. Le juro, pregúntele a la gente que aquí me conoce y que aquí me ve. Como usted me ve así en misa, esta misma voz es la misma voz que utilizo para decir buenas tardes, buenos días, buenas noches. A mí no me gusta fingir la voz porque luego algunas personas por ahí dicen, queridos hermanos, la palabra de Dios hoy nos invita. Eso es hipocresía. Hay que ser como somos. Buenas tardes, buenos días. ¿Eh? ¿No les cae mejor la gente sincera? ¿O prefieren alguien que les diga muy suavecito, 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 pero atrás? Opa, mi amigo. Eso no está correcto. Hay que ser sinceros. Hay que ser honestos. Hay que arrepentirnos de lo que hicimos mal y corregirnos. Por eso el mundo sufre tanto, por tanta hipocresía, por tanta máscara, por tanto doblez que hay en los corazones. Que Dios nos... Amén. Amén.